muy buenas a todos espero que se me esté escuchando bien espero que me pongáis en el chat que se escucha bien veo que ya hay mucha gente creo que va a ser un buen directo y lo más importante y espero que resolvamos todas las dudas que tenéis que lo importante es eso de hecho el primer texto que se ha puesto de sanciones de tacógrafo porque si estamos aquí es porque lo que queremos es evitar las sanciones de tacógrafo confirmadme por favor por el chat que se escucha bien que no os oye ningún ruido raro y que va todo fenomenal vale veo que va todo bien perfecto lo primero si comentaros ir poniendo las dudas en el en el chat intentaré en la medida lo posible dar respuesta a todas ellas vale si hay alguna que se me escapa pues ya del principio pido disculpas y después en el este directo quedará grabado y estará disponible durante todo el tiempo y si hay alguna pregunta que se me escape no os preocupéis que después os la solucionaré vale vamos a esperar nada unos segundos en los que se va animando la gente perfecto veo que hay gente de muchos sitios sé que hay distintos tipos de perfil hay gente que todavía no tienen los carreras de conducir y este tipo de charlas les viene bien para aprender así que deciros que yo sobre todo esto lo dedico a lo que es el día a día muchas veces cuando estamos aprendiendo los permisos de conducir o el cap es más teórico pero aquí lo que vamos a ver es la práctica la vida la vida real también deciros que ya sabéis que yo en el canal de youtube lo que hago es sobre todo doy píldoras o doy doy charlas de tacógrafo yo a lo que me dedico realmente es al título de transportistas solo al título de transportista no hago cap no hago permisos de conducir o lo digo más que nada si planteáis dudas a través del canal no hay problema yo os puedo solucionar y también deciros que el teléfono que tengo puesto en algún vídeo es para los alumnos que están contratando el curso del título de transportista os pido por favor a todos que todas las dudas que tengáis a través del tema del tacógrafo las planteéis aquí en cualquier vídeo de mi canal de youtube y ahí yo solucionaré pero por favor el móvil dejémosle para para los alumnos bueno pues veo que ya somos unos cuantos ya superamos los 100 pero bueno creo que vamos a tener un lleno un lleno absoluto bueno pues si os parece vamos a ir empezando sé que hay algunas lo que voy a hacer es primero os voy a dar determinadas cosas que creo que todos dudáis el tema del certificado de actividades el tema de la sigla que hay que poner en el disco desde agosto del 2020 la sigla del país es decir os voy a dar una pequeña clase de 44 detallitos y luego ya pasamos a la parte de preguntas y respuestas bueno pues lo primero vamos a arrancar con el por qué hacemos esto lo más importante del tacógrafo regula los tiempos de conducción y descanso de los conductores pero lo más importante es que las sanciones son sanciones muy serias y aquí hay algo que muchas veces me preguntáis quién paga la multa o si es poco la multa me atrevo a hacerlo vamos a ver lo que es la responsabilidad administrativa la responsabilidad de la multa de la denuncia y la responsabilidad penal si ocurre algo que dios no lo quiera pero si ocurre algo tenéis que saber con qué estamos jugando y para mí esto es algo fundamental primero todas las sanciones de transportes incluidas las de tacógrafo en principio son responsabilidad de la empresa responsabilidad administrativa digo en principio porque si la empresa demuestra que ha sido el conductor quien lo ha hecho por su propia iniciativa el romper un descanso o alguna cosa entonces en ese caso la sanción podría ir al conductor de acuerdo pero en principio la sanción administrativa va para la empresa lo primero que debéis hacer es cumplir escrupulosamente lo que os diga vuestra empresa y si os pide algo que no esté dentro la legalidad no hacerlo o que sepáis que si lo hacéis estáis infringiendo la ley y por lo tanto podríamos tener en caso de que ocurra alguna responsabilidad penal y repito que dios no lo quiera pero imaginaros que sobrepasáis los tiempos de conducción por la razón que sea porque queréis llegar a casa por la razón que sea que luego hablaremos de eso bueno pues que sepáis que si nos excedemos en los tiempos de conducción si hay una sanción va a ser para la empresa salvo que demuestre que ha sido tú el culpable pero si hay un accidente de tráfico y hay daños graves cuidado que ahí vamos a un juicio y el juez habitualmente lo que dice es que aunque a ti la empresa te haya dicho que te saltes los tiempos pues tú tienes que saber que no te lo puedes saltar así que mucho cuidado con eso por desgracia conozco personas que han sufrido esos casos y las consecuencias son muy graves así que tenemos que tener claro primero que una cosa es la sanción administrativa que efectivamente en principio va para la empresa y otra cosa es la responsabilidad penal si lo hay porque haya un accidente así que mucho cuidado con eso otra cosa fundamental en cuanto a las sanciones me gusta y quiero que diferenciéis lo que es una multa lo que es una denuncia y lo que es una sanción porque aquí normalmente nos liamos y muchas veces decimos me han dado una multa y luego no me ha llegado se les habrá traspapelado bueno vamos a diferenciar muy bien porque los agentes de la guardia civil o los inspectores de transportes en carretera si son agentes de la guardia civil lo que van a hacer es darte un boletín de denuncia y lo que hacen con ese boletín de denuncia es avisar a la comunidad autónoma que es la competente en temas de transporte y va a ser la comunidad autónoma la que va a iniciar un procedimiento sancionador si ve que está bien puesta esa denuncia eso quiero que quede claro porque hay veces que habéis visto que recibís una denuncia un boletín de denuncia y luego no llega bueno pues puede ser que esa sanción haya visto el instructor de transportes que no la tiene que poner porque no estaba bien el boletín de denuncia y automáticamente ni siquiera recibes una notificación porque ni siquiera se inicia el procedimiento sancionador así que diferenciamos muy bien lo que es denuncia de lo que es sanción como consejo habitualmente cuando os dan el boletín de denuncia si ha sido un agente de la guardia civil normalmente no os pone el importe porque el importe lo va a decidir la comunidad autónoma el inspector de transportes salvo que en esa inspección en esa en esa parada haya algún inspector de transportes o alguna gente que esté especializado en inspección de transportes y en ese caso ya puede ser que ya te ponga el el importe que te van a sancionar pero sí que quiero que sepáis esto porque muchas veces habláis es que conozco a uno que le llegó una multa y luego no le volvieron a decir nada que entendáis el boletín de denuncia nos le dan en carretera pero luego la sanción tiene que llegar a la empresa de acuerdo y recordar muy bien lo de la diferencia entre responsabilidad administrativa para la empresa y responsabilidad penal si ocurre algún accidente vamos a ver ahora una cosa que a mí me parece fundamental que es el tema de la anotación que hay que hacer desde agosto del 2020 en los discos diagrama en cuanto al cambio de fronteras recalco esto porque creo que todos sabéis y ahora está las noticias en las redes sociales que el 2 de febrero entra en vigor la anotación en el cruce de fronteras para los tacógrafos digitales que también la vamos a ver hoy pero os voy a explicar primero cómo tenemos que hacer esa anotación en los tacógrafos analógicos que eso es obligatorio desde agosto del 2020 de acuerdo entonces vamos a ver en la pantalla mirar tenéis hay un disco y lo primero que hago es agradecer a marcos veiga que hizo el otro día un post es un en su facebook lo ha compartido muchísima gente porque como siempre marcos lo ha explicado perfectamente y yo me apoyo en su en su material y ahí tenéis un disco rellenado por por marcos y creo que os fijéis en dos cosas la primera es muy importante para toda la gente que utiliza tacógrafo analógico para todo el mundo no sólo internacional esto es para nacional internacional muy importante en en el lugar de inicio y lugar de finalización ya es obligatorio poner en la inicial del país en el que estamos en este caso si os dais cuenta pone pigo y entre paréntesis la e de españa y en el lugar de finalización ha puesto lo mismo vigo y entre paréntesis la e de españa esto es obligatorio desde agosto del 2020 pero aunque tú hagas transporte nacional repito y por ahora no están sancionando pero va a llegar un momento que van a empezar a sancionar así que por favor todo el mundo que empiece a a la vez que pone la población o la ciudad de donde sale a donde llega tiene que poner entre paréntesis la inicial del país aprovecho para decir aunque lo recalcaré alguna vez más también nombre y apellidos completo nombre y apellidos completo muy importante no valen abreviaturas hay gente que me dice yo es que llevo toda la vida poniendo lo mismo y nunca me han dicho nada bueno pues estabas haciendo algo mal y nunca te han sancionado pero no está bien y hay muchos que me decís es que no me entra bueno como veis aquí marcos ha utilizado como dos líneas se puede hacer y hay otra gente que lo que hace es dibujar o escribir su nombre alrededor de acuerdo o sea empieza en el punto donde pone el nombre pero luego si él si es muy largo el apellido los apellidos pues continúa siempre sin utilizar el espacio para los estiletes para las agujas sin utilizar ese espacio tenemos que poner obligatoriamente nombre y dos apellidos repito muy importante es obligatorio es posible que no lo hagas y nunca te hayan sancionado pero por favor empieza a hacerlo bien y recordar todos con el disco ponemos el país de inicio y quiero que os fijéis en una cosa aquí marcos ha marcado cuatro flechitas que quiero que veáis la parte trasera del disco porque lo que ha querido enseñarnos es cómo se anotan los cambios de fronteras mirar quiero que os fijéis que si vemos el reverso del disco aquí a la izquierda abajo ha escrito la hora en la que ha atravesado la frontera y el país en el que está es decir en este caso a las 5 50 p de portugal después ha hecho ha vuelto a cambiar de frontera ha vuelto a pasar a cambiar de país y a las 6 45 ha entrado en españa pues se para y pone las 6 45 y la de españa vuelve a ir a portugal pues a las 11 50 si os dais cuenta ha vuelto a poner 11 50 p de portugal y a las 13 15 ha vuelto a entrar en españa de acuerdo pues lo pones 13 15 en españa repito es esto es el cambio de fronteras con el tacógrafo analógico con el disco y lo que hay que hacer es en la parte de atrás nada más cruzar la frontera esto es importante y no sabemos cómo se empezará a aplicar pero lo que dice la norma es una vez que cruces la frontera cuanto antes mejor nos paramos y anotamos en el disco por la parte de atrás la hora y la inicial o la sigla del país en el que estamos y esto lo haremos todas las veces que atravesemos fronteras repito que esto es importante y esto es obligatorio con los discos desde agosto del 2020 desde que entró en vigor el paquete de movilidad muy importante espero que haya quedado medianamente claro o completamente claro y luego si eso leo las preguntas y os voy diciendo repito vuelvo a poner la parte delantera recordar todos hagas nacional o internacional tenemos que poner en el lugar de inicio y en el lugar de final lugar de inicio de jornada lugar de final de jornada entre paréntesis la inicial de nuestro país del país en el que estamos y por otro lado cada cambio de fronteras según pasamos la frontera paramos y lo que tenemos que hacer es por la parte trasera del disco anotar la hora y la sigla del país que estemos atravesando creo que esto queda bastante claro voy lo que voy a hacer es ahora os voy a explicar otro par de cosas tema de certificado actividades etcétera y luego pasamos a un turno de preguntas y respuestas y al final o entre medias os explico la anotación en los tacógrafos digitales que entra en funcionamiento en vigor el 2 de febrero del 2022 salvo siempre recordar los de los de generación 4.0 porque ellos ya graban el geoposicionamiento y así os da tiempo a preguntar ya y hacer y hacer dudas mirar para el certificado de actividades cuidado con esto porque el certificado de actividades ya sabíamos que en el tacógrafo digital ya no había que hacerle había que hacer obligatoriamente las entradas manuales da igual que estés de baja que estés de vacaciones o que hayas estado dos o tres días parado lo que sea yo os aconsejo que siempre cuando llegamos al camión cuando llegamos al vehículo si es tacógrafo digital pues le hacemos una entrada adicional y le decimos lo que hemos estado haciendo durante todo ese tiempo de acuerdo si en algún caso que alguna alguna persona ya me ha preguntado y qué ocurre si me equivoco pues si te equivocas ha sido un error y ese error puede tener consecuencias que quiero decir si pones que has estado desde el viernes hasta el lunes haciendo otros trabajos porque te has equivocado al dar al ok y no le has cambiado a cama por lo que va a ocurrir es que te podrían sancionar porque tú has registrado que has estado haciendo otros trabajos mi consejo es que si os ocurre eso hagáis la impresión de un ticket y por la parte de atrás anotéis por error al meter la entrada adicional he puesto otros trabajos en vez de poner la cama vale pero que sepáis que ya hemos hecho algo mal y por lo tanto podría haber sanción qué ocurre con el certificado de actividades en caso de tacógrafo analógico atención a esto porque hasta ahora veníamos diciendo que en esos casos incluso sí que valía el certificado el certificado actividades pues eso ya no es así ahora lo que hay que hacer es en un disco lo que vamos a hacer es hacer las anotaciones manuales de qué forma el disco que quitemos lo que vamos a hacer es cuando le quitemos por la parte trasera que ahora os le voy a enseñar vamos a anotar que hemos estado descansando imaginaros que hemos parado a las 22 horas pues por la parte de atrás anotamos que de las 22 a las 24 hemos estado parados imaginaros que volvemos a los 10 días y me voy a montar en mi camión con disco bueno pues lo que tengo que hacer en vez de hacer el certificado de actividades repito que ya es sancionable que lleves el certificado de actividades lo que tienes que hacer es lo siguiente en un disco en blanco vas a anotar tu nombre y apellidos veis ahí que he puesto rafael soto martín que es mi nombre y también utilizado las dos líneas como os comentaba antes que había hecho marcos y lo que vais a hacer es en fecha de inicio ponéis el último día el primer día que no habéis conducido de acuerdo imaginaros que yo acabado la conducción el 9 de enero y he anotado que el resto de ese día 9 de enero he estado descansando vale pues voy a hacer un disco en blanco y voy a poner desde el 10 de enero hasta el último día que haya estado descansando imaginaros que ha sido hasta el 20 de enero y atención por la parte de atrás vamos a anotar veis esa línea azul que he marcado bueno pues esa línea azul es que he estado descansando lo que hecho ha sido marcar 24 horas manualmente que he estado descansando si os dais cuenta no sé si conocéis un poco la parte trasera de los discos pero aprovecho para decirlo aquí lo que tenemos es un cuadrante para cuando se abriría el tacógrafo o para estos casos bueno pues lo que haremos es en la parte trasera anotaremos que hemos estado las 24 horas de descanso y como por la parte de adelante pone que ha sido desde el día 10 hasta el día 20 esto sirve como anotación manual para justificar nuestro descanso nuestras bajas nuestro vacaciones etcétera 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 es decir esto es lo que sustituye al certificado de actividades de acuerdo muy importante esto creo que es algo muy importante aparte de lo del paso de fronteras creo que esto es algo fundamental y estoy seguro que en los próximos días habrá muchos comentarios con respecto a esto hasta ahora lo que están haciendo los agentes de la guardia civil y transportes es ir avisando ya pueden empezar a sancionar pero por ahora están empezando a avisar para que nos están dando un tiempo para que empecemos a hacer las cosas bien pero ya hay que hacerlo y lo importante es que lo hagamos bien que ya sabéis que las acciones de transportes son muy serias siguiente siguiente cosa que vamos a ver el certificado bueno para el tacógrafo digital ya sabéis que simplemente lo que tenemos que hacer es en el tacógrafo digital anotación o entrada adicional y poner lo que hemos estado haciendo importante también hay veces que me preguntáis que la hora de la comida que qué tiempo es bueno pues la hora de la comida pertenece a tu descanso que ocurre que muchas veces como el símbolo del descanso es una cama pensamos que tenemos que marcarlo sólo cuando estamos durmiendo no lo que tenemos que hacer es poner en descanso cuando dispongamos libremente de nuestro tiempo y cuando estamos comiendo estamos disponiendo libremente de nuestro tiempo así que eso me parece importante que lo tengáis en cuenta siempre que no estemos haciendo algo para la empresa cargando descargando echando gasoil esperando en un control que todo eso son otros trabajos cuando no estemos haciendo nada son tiempos de descanso de acuerdo más cosas vamos a pasar si os parece a una ronda de preguntas que no sé si son muchas o son pocas las que las que habéis las que habéis puesto pues vamos a dejarme un segundito que voy buscando y veo las preguntas que tenemos bueno ya hay unos cuantos vamos a por la primera francisco javier ruiz pregunta buenas tardes quería preguntar si para realizar la pausa de 45 minutos o de 15 y 30 es necesario haber realizado algo de conducción o se puede iniciar la jornada haciendo la pausa tiene que haber algo de conducción aunque sea un minuto de acuerdo porque la pausa tiene que ser posterior a la conducción de acuerdo que ocurre es verdad que hay guardias que dicen o les parece mal que hagamos un minuto de conducción 15 minutos de descanso 4 minutos 4 horas 29 minutos de conducción 30 minutos de descanso es verdad que les parece mal pero es legal de acuerdo pero tiene que haber algo de conducción de acuerdo vamos a por la siguiente quería saber sobre el cambio de fronteras explicado el cambio de fronteras con analógico y después explicó el cambio de fronteras con el digital que ya os digo que es lo que entra en vigor el 2 de febrero y es una de las cosas más importantes y por eso lo quiero dejar para el final para que se os quede muy reciente si trabajo en una empresa que no hace desplazamiento excepto en ocasiones excepcionales a más de 50 kilómetros a la redonda de la base puedo llevar el tacógrafo en modo out bueno a ver no todos los trabajos aunque no hagan más de 50 kilómetros a la redonda están exceptuados del tacógrafo ni en modo out para estar en modo out tiene que ser una actividad exenta del reglamento y no por ejemplo los servicios regulares de autobuses si no superan 50 kilómetros están exentos eso sí que sería out y eso contaría como otros trabajos pero yo que sé si tú te dedicas a mover contenedores te pongo un ejemplo aunque no salgas de tu ciudad y nunca hagas nunca sobrepases el radio de 50 kilómetros eso no es out de acuerdo para que sea out tiene que ser una actividad exenta del reglamento mucho cuidado con eso y además tu empresa te tendrá que decir si la actividad que tú realizas es out o no es out porque además eso es algo que te tiene que decir tu empresa más cosas si trabajo en una empresa que no suele hacer vale esa es la que contestado los tiempos de servicio del tacógrafo son iguales tanto de noche como de día me refiero al nombre de horas y disponibilidad gracias si los tiempos de conducción no distinguen entre la noche y el día los tiempos de conducción es se tienen en cuenta los 24 horas del día los siete días de la semana hay que tener en cuenta aquí y para eso tenéis algún otro vídeo en mi en mi canal que para algunas cosas el día perdón la semana sí que va de las cero horas del lunes a las 24 del domingo pero para otras no para algunas cosas como por ejemplo la conducción diaria la conducción diaria no es la que está dentro de 24 horas la conducción diaria es la que está entre dos descansos ya sean diarios o semanales es decir si yo hago una conducción de cuatro horas y media paro 45 minutos conduzco cuatro horas y media y ahora paro nueve horas que sería el descanso diario mínimo que tengo que hacer aunque no han transcurrido 24 horas ya puedo iniciar una nueva jornada porque ya he hecho mi descanso diario eso es importante y por por otro lado también tener en cuenta cuando yo empiezo a conducir imaginaros que empezamos a las 8 de la mañana que esto muchas veces hablamos de las 15 o las 13 horas de disponibilidad si yo un día empiezo a las ocho de la mañana como muy tarde tendría que estar parado a las 23 horas si voy a hacer el descanso de nueve horas o a las 21 horas si voy a hacer el descanso de 11 horas de acuerdo porque desde que inicias tu jornada que en este ejemplo que ellos he puesto la inicias a las 8 de la mañana pues hasta las 8 de la mañana del día siguiente tiene que estar acabado tu descanso diario así que pero no hay diferencia entre el día y la noche nos pregunta a un bonfire buenas tardes ya que actualmente el certificado de actividades no es válido como debo justificar usando tacógrafo analógico una inactividad de una semana pues creo a bus que te lo acabo de explicar y lo que sí que me gustaría es que después si no lo no te ha quedado claro me lo comentes pero ya sabes lo que haremos es una anotación manual en el disco diagrama el que quitamos anotamos por la parte de atrás lo que nos falta de día lo marcamos como descanso y después cuando te vuelvas a incorporar dentro de los días que sea pones nombre en un disco en blanco nombre y apellidos fecha de inicio fecha de fin fecha de inicio me refiero al primer día que dejaste de conducir y el último día que has que has estado sin conducir y por la parte trasera marcas 24 horas de descanso tienes que marcar las dos líneas que aparece como descanso la de las 0 a las 12 horas y la de las 13 a las 24 pones eso y con eso es suficiente raúl martí pregunta tengo dudas cómo poner cuando poner pausa u otros trabajos bueno pues ahora eso desde la instrucción circular que tenemos de este pasado de verano se nos ha simplificado bastante porque la disponibilidad sólo queda para cuando usemos ferry o para yo creo que nada más el ferry y bueno y cuando vamos de copiloto cuando vamos de copiloto ya sabéis que el conductor el segundo conductor el que va de copiloto le está marcando disponibilidad y esa es el único caso que esa disponibilidad sí que sirve para hacer la pausa de los 45 minutos pero ya sabéis que desde el verano pasado la disponibilidad no sirve aunque los tacógrafos lo den como válido la disponibilidad ya no sirve para registrar las pausas de 45 minutos la pausa de 45 minutos o 15 más 30 obligatoriamente tiene que contarse como cama como pausa o descanso mucho cuidado con eso estás cargando descargando otros trabajos estás haciéndote un control de la guardia civil otros trabajos estás esperando a que te den la documentación otros trabajos y todo lo demás cuando estés conduciendo conducción y cuando tú no tengas que hacer nada ahí ya sí que estamos hablando como hemos hablado antes de la hora de la comida pues eso sí que sería descanso más cosas vale vale es cierto que a partir del 1 de febrero cuando pasemos fronteras hay que indicar ese país en el tacógrafo gracias un saludo daniel guzmán esto el cambio de fronteras con los tacógrafos analógicos que es lo que acabo de explicar es obligatorio desde agosto del 2020 de acuerdo cuando va a ser obligatorio el cruce de fronteras es en los tacógrafos digitales y efectivamente es a partir del 2 de febrero del 2022 dentro de 12 días y ahora en un momento os explicaré cómo se hace buenas tardes yo tengo una duda armando muñoz tengo una duda ya que de modo excepcional uy uy puedo conducir hasta dos horas más con una pausa de 30 minutos pero si ese día puedo conducir nueve horas hice cuatro y media mi pausa de 45 minutos a ver perdonarme puedo conducir hasta dos horas más vale la excepción de las dos horas más vale aquí vamos a pararnos porque esto es muy importante vamos a ver la excepción no es llegar a casa tiene que haber una situación y unas condiciones excepcionales por las que ha ocurrido algo y me tengo que sobrepasar la conducción imaginaros que me quedan dos horas para llegar a casa y de repente hay un atasco hay un accidente hay una tormenta filomena y estoy dos horas o tres horas parado en esos casos es decir cuando haya condiciones excepcionales si además ese día es para llegar a casa para hacer el descanso semanal entonces podría hacer excederme en una hora o el exceso de dos horas con una pausa previa de 30 minutos pero repito y esto es algo importantísimo que no nos cansamos los que contestamos habitualmente en las redes sociales de recordarlo y todo el hay muchísima gente que todavía entiende que la excepción es llegar a casa no la norma lo que dice es sin comprometer la seguridad de las personas es decir haciendo las cosas bien y en condiciones excepcionales y esas excepciones que no aparecen en el reglamento son una situación que tú no esperas de acuerdo si tú has empezado la jornada y no llegas porque porque no llegas eso no vale para hacer las dos horas o la hora de exceso mucho cuidado con esto y a mayores fundamental cuando lleguemos a destino cuando lleguemos a nuestra casa en esos casos tengo que imprimir un ticket y por la parte de atrás anotar he excedido en tanto tiempo o he excedido la conducción porque ha habido un accidente en la nacional 601 kilómetro 27 o he excedido la conducción porque ha habido un accidente porque ha habido una tormenta y hay que poner donde ha ocurrido y lo que hace tráfico después es si ven a esa persona lo que hacen es comprobar que es verdad que ocurrió eso en esa carretera y entonces no tramitarían la sanción pero repito cuidado con esto que tiene que haber condiciones excepcionales eso de entender como excepción que es simplemente llegar a casa cuidado y como digo siempre el que no lo entienda así va a aprender a base de sanciones y duelen mucho vale más cosas armando otras cuatro horas y media y para las dos horas más vale lo que te decía si vas a excederte en una hora no tienes que hacer la pausa previa de 30 minutos siempre por supuesto respetando los 45 minutos de acuerdo a los 45 minutos son innegociables nunca puedes hacer más de cuatro horas y media sin los 45 minutos pero si te vas a alargar dos horas si vas a exceder dos horas y es porque vas a llegar a casa hacer el descanso de 45 horas en ese caso sí que tiene que haber además una pausa previa de 30 minutos de acuerdo pero repito nunca más de cuatro horas y media siempre que hacer los 45 minutos qué debo hacer para los 30 minutos primero los 15 minutos y correcto muy importante la pausa si la haces partida dentro de las cuatro horas y media primero la pequeña y luego la grande primero al menos 15 y luego al menos 30 qué quiere decir eso que si la primera que haces es de 30 esa pausa vale pero la siguiente tiene que ser de 30 también vale es decir la primera hagas lo que hagas te va a contar como 15 y la siguiente te va a contar como 30 de acuerdo no vale hacer 30 y 15 esto cambió ya hace unos cuantos unos cuantos años gabriel dice eso gabriel timoz es obligatorio llevar una pegatina que ponga 90 kilómetros por hora en el a ver cuidado con esto sí sí y no esta pegatina la está utilizando ahora para la revisión de los tacógrafos hasta ahora nos ponían una plaquita habitualmente iba en la puerta troquelada en la que ponía la revisión del tacógrafo bueno pues ahora también hay en algunos casos que no ponen esa esa chapa y lo que hacen es poner esa pegatina de los 90 kilómetros por hora yo ya la he visto alguna vez y también os digo la pegatina es más fácil de quitar y hay que tener cuidado porque si la llevamos puesta y por cualquier razón se nos quita tenemos que tener cuidado de que esa esté bien puesta pero sí y es por eso es para justificar la revisión del tacógrafo y en algunos caminos la vais a ver y en otras no daniel rodríguez pregunta buenas tardes rafa cuando en el tacógrafo te pregunta fin de turno al día siguiente de haber dejado el vehículo hay que poner fin de turno sí o no a ver tú siempre tienes que hacer un inicio de turno y fin de turno es decir tienes que iniciar la jornada y finalizar la jornada sí que es verdad que aquí dependiendo del tipo de tacógrafo que tengáis la versión que tengáis lo que es el menú y lo que es como os pregunta puede ser diferente entre unos y otros vale pero normalmente lo que se debe hacer cuando metemos la tari imaginaros cuando llegamos al camión y metemos nuestra tarjeta lo que tenemos que hacer es nos va a preguntar si queremos hacer 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 una entrada adicional mi consejo es decir que sí vale así no tenéis problema en que nunca se os olvide le decís que sí que habéis estado descansando desde que quitaste las tarjetas salvo que había ya estado haciendo otras actividades y le tenéis que decir dónde iniciáis la jornada de acuerdo y cuando acabéis la jornada hay que hacer lo mismo le tenemos que marcar dónde hemos acabado nuestra jornada más cosas buenas tardes harás algún vídeo sobre el adr no creo a lo mejor algún comentario pero no actualmente estoy especializado en en tacógrafo y el título de transportista y el tema de adr creo que hay vídeos por ahí sí que hay tengo un vídeo en el canal en el que explico el accidente de los alfaques que fue el que cambió todo el reglamento de del adr cuando se empezó a aplicar de verdad aunque el adr era más antiguo pero es más que nada informativo y para que la gente conozca un poco de de historia pero no creo que haga vídeo sobre sobre el adr más cosas y que me salta que unos cuantos perdonar a ver a ver a ver a ver en los tacógrafos stonrich como ponemos los pasos fronterizos ahora os lo explico no os preocupéis que ahora vamos a explicar esa parte que creo que es una de las más importantes entiendo que la denuncia no es no llevar el certificado actividades sino la carencia de registros verdad sí correcto lo que es la infracción que estás cometiendo es carencia de datos o carencia de documentos que acrediten tus registros eso es santiago valle dice buenas rafa si hago exacto cuatro horas y media de conducción y hago el descanso de 45 tengo sanción no si haces cuatro horas y media clavadas no las estás sobrepasando aquí casi vendría bien lo del tema del minuto que mucha gente habla cuidado con la regla del minuto aprovecho para decirlo no es legal romper un descanso con la regla del minuto la regla del minuto es para otra cosa para y es para que si el tacógrafo marca un minuto entero como conducción y a lo mejor has estado conduciendo sólo 35 segundos para tenerlo en cuenta a la hora de la conducción diaria pero ya aprovecho para decir que es ilegal romper el descanso con la regla del minuto pero si tú puedes hacer cuatro horas 30 y después 45 minutos no hay ningún problema pero no te pases un minuto que el problema es que como te pases un minuto la hemos ligado en tacógrafos digitales roberto penedo dice en tacógrafos digitales que no graban las entradas adicionales como se hace el certificado actividades bueno todos los tacógrafos digitales graban las entradas adicionales lo que pasa que algunos los de primera generación es más complejo hacerlo porque va por días pero en todos los tacógrafos digitales se pueden hacer entradas adicionales si no sabes cómo hacerlo yo te aconsejo que vayas con tu tacógrafo al taller donde pases la revisión del tacógrafo o que busques por internet algún manual o algún vídeo de cómo se hace pero todos los tacógrafos digitales permiten hacer las entradas adicionales el certificado de actividades ya no sirve nos tenemos que olvidar de él en tacógrafos analógicos que por detrás tiene cuentas revoluciones y no tiene tabla de actividades y horas cómo se hace el certificado de actividades muy buena pregunta roberto no lo había pensado pero es cierto son muy pocos los tacógrafos los discos que por la parte de atrás nos marcan las revoluciones del motor pero sí que los hay y en ese caso pues lo que tienes que hacer es buscar un espacio en blanco que nos permita el disco ya sé que por la parte de atrás en ese caso es muy poquito pero buscar un espacio en blanco donde anotar la hora y la sigla del país que estás que estás atravesando vale sé que no es fácil porque ya es verdad que esos discos la parte trasera es toda el diagrama pero hay que buscar un pequeño espacio de acuerdo yo te diría incluso a lo mejor donde en la parte central de la parte trasera donde se hacen los cambios de de disco de vehículo ahí a lo mejor tienes algún espacio en blanco donde lo puedes aprovechar busca un sitio y no creo que un guardia te sancione porque realmente lo estás haciendo otra cosa es que el disco que tienes no te permite hacerlo de otra manera manuel fernando beltrao dice buenas tardes cuando te paran los guardias estás en un control que tenemos que tener el tacógrafo otros trabajos el tiempo dedicado a un control a una inspección en una aduana en una frontera eso es otros trabajos y es importante porque puede ser que esté todo bien y cuando vayas a vayan a acabar la inspección te pregunten cómo tienes puesto el selector y si le tienes en cama pues podemos tener sanción así que siempre que tengamos un control pues poner siempre otros trabajos igor pregunta si en el embarque desembarque me toca parar motor tengo que poner otros trabajos a ver no en el embarque desembarque en el embarque desembarque o sal para la opción de ferry la ley te permite hacer dos movimientos de vehículo pero no te habla de cuántas arrancadas y paradas de motor lo que te marca es en movimientos de vehículo y que no sobrepasen una hora el tema de arrancar o no arrancar no hay mayor problema no sé a qué te refieres realmente lo que estás haciendo cuando tú arrancas y mueves el camión no le tienes que poner otros trabajos él solo se va a poner en conducción pero como le has puesto ya la opción ferry a el guardia va a ver que ese movimiento ha sido por el embarque y el desembarque pero no le tienes que poner en otros trabajos siguiente estoy de baja hace un año que tengo que hacer pues lo que tienes que hacer es si vas a hacer tacógrafo si tienes tacógrafo digital al meter tu tarjeta cuando la vayas a meter lo que tienes que hacer es entrada adicional te va a preguntar desde cuándo pues desde el último día que trabajaste hasta hoy cama y ya está la cama el descanso sirve para hacer las entradas adicionales de nuestros descansos nuestras bajas por enfermedad nuestras vacaciones cualquiera de esas cosas por lo tanto eso y si es con disco analógico pues como lo explicado al principio un disco en blanco tu nombre y tus apellidos fecha de inicio el día que el último día que no trabajaste de acuerdo y fecha de fin el día de ayer vale porque hoy ya vas a trabajar y por la parte de atrás marcas las 24 horas como que has estado descansando y eso ya te vale para todo el tiempo más cosas puedo poner si estoy en el muelle esperando a que me carguen y descarguen y yo no hago nada es decir estoy en la cabina durmiendo puedo poner el tacógrafo en cama en ese caso si tú no estás haciendo nada y puedes disponer libremente de tu tiempo ese tiempo puede ser descanso no hay problema ahora que no llegue alguien que no llegue un guardia y vea que estás haciendo alguna otra cosa pero siempre que tú estés disponiendo libremente de tu tiempo para el tacógrafo son otros perdón alta corazón es descanso vale y aquí no voy a meter y muchas veces os lo digo que yo no me meto en la reglamentación laboral de acuerdo yo os hablo de la reglamentación del tacógrafo que es de lo que soy especialista de laboral no soy especialista conozco algunas cosas pero pero no me quiero meter porque porque no lo controlas 100% rocío clavel en qué circunstancia se puede llevar el tacógrafo en out cuando deberías usarlo el tacógrafo en out solo y exclusivamente es cuando hagamos actividades exentas del reglamento del tacógrafo de acuerdo solo y exclusivamente para eso si mi actividad no está exenta y unas cuantas actividades que están exentas pero si mi actividad no está exenta da igual lo que yo esté haciendo no puedo poner nunca al out aprovecho esta pregunta para decir que hay gente que dice no yo es que una vez que dentro dentro a mi recinto al recinto de mi empresa pues ya como eso en un recinto privado lo pongo en out no no eso no vale de acuerdo si tu actividad si tu trabajo habitual si tu la actividad que estás realizando no está exenta del reglamento del tacógrafo nunca vas a usar la opción out y también aprovecho para decir la opción out no tendrás que cumplir los tiempos de conducción pero todo lo que hagas en out cuenta como otros trabajos y por lo tanto tienes que tener cuidado porque los descansos sí que hay que cumplirlos y si luego te montas en un vehículo que sí que tiene que está regulado por el reglamento del tacógrafo todo el tiempo que has estado en out no cuenta como descanso cuenta como otros trabajos cuidado con eso en más el certificado analógico lo que has comentado donde viene argumentado en firme reglamento artículo porque nota interna está bien para argumentar en un curso cap no hay ninguna no está publicado en el boe eso es una notas internas que utilizan en el en la guardia civil en la inspección de transportes estas notas las emite la inspección de transportes y en la instrucción circular que se publicó y es así que es pública porque la tenéis yo creo que todos del verano pasado ahí lo que hace referencia es a que con tacógrafo analógico también hay que hacer registros manuales y en ningún caso habla del certificado de actividades de acuerdo más si conduzco una hora estoy en otros trabajos 11 horas puedo seguir conduciendo sí pero te queda muy poquito para conducir porque tu jornada ha empezado cuando empezaste a conducir luego has hecho otros trabajos 11 horas y después tendrás que meter tu descanso recuerda que si vas a meter tu descanso de 9 horas tienes que respetar una disponibilidad es decir entre conducción otros trabajos y disponibilidad tienes que respetar 15 horas si vas a hacer 9 o 11 horas o 13 horas perdón si vas a hacer 11 por lo tanto si haces una hora y haces otros trabajos 11 horas podrías conducir van 12 pues una hora si vas a hacer el descanso de 11 o tres horas si vas a hacer el descanso de 9 es decir tienes que tener en cuenta que los otros trabajos no suman a la conducción no hay problema pero no valen como descanso rocío me decía en un transporte de viajeros a vale lo de los kilómetros vale si tú si tu trabajo está exento del reglamento tú ese tiempo le tienes que marcar en ese vehículo como out pero luego si te montas en un vehículo que sí que está sujeto al reglamento todo el tiempo que hayas estado en out se considera otros trabajos y por lo tanto te repercute a la hora de los tiempos de disponibilidad esto es importante sobre todo para la gente que tiene varios trabajos si tienes varios trabajos tienes que tener en cuenta que tienes que cumplir la norma en global de acuerdo así que mucho cuidado con eso y mucho cuidado también los que utilizáis o los que hacéis servicios exentos y servicios no exentos siempre tener en cuenta que lo que hagáis en out no es conducción pero son otros trabajos caris dice si mi empresa no hace la descarga de la tarjeta me supone algún problema para mí el problema va a ser para la empresa la sanción por no guardar por no descargar los los datos es para la empresa otra cosa es que si tu empresa te encarga a ti hacerlo es una función más de tu trabajo pues lo tendrás que hacer de acuerdo vuelvo a lo mismo de antes yo no me meto en lo laboral es decir el reglamento del tacógrafo dice que esa responsabilidad es de la empresa pero si a mí mi jefe me dice que yo una vez al mes tengo que hacer la descarga del tacógrafo es una obligación que tengo no por el reglamento del tacógrafo es una obligación con mi empresa de acuerdo la sanción iría para la empresa pero si es una responsabilidad mía si es una función que me ha asignado mi empresa entonces lo que puede ocurrir es que pueda tener alguna sanción disciplinaria laboral por parte de mi empresa igor dice lo digo porque sólo me dejan dos interrupciones del descanso creo que igor era el que me preguntaba lo de las 15 y 30 si se podía hacer 15 y 30 así que se pueden hacer 15 y 30 no entiendo por qué sólo te dejan dos interrupciones pero bueno por algo será pero si puedes hacer pero tiene recuerda que tiene que ser 15 y 30 y tiene que estar dentro de las cuatro horas y media de de conducción antonio albero la dice al abrir la jornada la tengo en descanso vale para no llevar certificado como meter en datos adicionales a ver cuando tú abres la jornada si una cosa de mira me viene muy en esta pregunta si tú dejas la tarjeta dentro y la has dejado marcando descanso no tienes que meter ninguna entrada adicional de acuerdo porque ya te ha registrado el descanso el propio aparato las entradas adicionales es para registrar lo que no haya quedado registrado por el propio aparato si tú sacas la tarjeta al sacar la tarjeta aunque tú le dejes el tacógrafo en descanso no va a marcar nada en tu tarjeta no va a registrar nada de acuerdo por lo tanto cuando tú llegues de nuevo al vehículo lo que tienes que hacer es una entrada adicional diciéndole lo que es lo que has estado haciendo si has estado descansando o lo que hayas estado haciendo pero repito lo que tú tengas puesto en el tacógrafo en el selector cuando tú sacas la tarjeta da exactamente igual porque no lo está registrando en ningún sitio como meter datos adicionales recuerda al meter tu tarjeta te lo va a preguntar y si no bueno y si no si ya te ha saltado ese primer paso también te puedes ir al menú a entradas adicionales y te va a permitir todos los tiempos que haya estado fuera la tarjeta te permite meter una entrada adicional mustafa dice nombre no sé si te refieres a lo del nombre y los apellidos en el disco hay que poner nombre y dos apellidos completos antonio jesús garcía buenas tardes las comidas en rutas no están considerada como tiempo de presencia vuelvo a lo de antes tiempo de presencia estás hablando del reglamento de trabajo temas laborales y yo ahí no me voy a meter porque ni lo conozco ni debo meterme entonces para el tacógrafo el tiempo que dispongas libremente de tu tiempo es descanso es cama y por lo tanto para el reglamento del tacógrafo cuando tú estás comiendo puedes ponerlo en cama que tu convenio dice otra cosa ahí no me voy a meter o que tu empresa te dice otra cosa no me voy a meter pero para el reglamento del tacógrafo el tiempo que tú utilices en comer es descanso porque tú dispones libremente de tu tiempo pachi vilarino dice hola rafa que utilidad o como para que se contabiliza a futuro las horas de otros trabajos un saludo las horas de otros trabajos sirven para cobrar las de acuerdo porque el tiempo que tú estás trabajando deberías de cobrar lo de acuerdo hay empresas que las pagan hay empresas que no las pagan pero si tú denuncias a una empresa que no pague las horas de otros trabajos te van a acabar un juez va a determinar que vas a cobrar ese dinero ahora también está claro puedes poner otros trabajos el tiempo que estés haciendo otros trabajos de acuerdo jos jorge alberto neira pregunta rafa la disponibilidad no te vale de pausa de 45 minutos te he entendido porque es yo los yo si lo estoy haciendo si es así cuando lo cambiaron a ver esto cambio o es por una instrucción circular del verano pasado de verano de 2021 el problema es que el tacógrafo te está diciendo que es cierto que es correcto porque el software que lleve el que lleva el tacógrafo lo da como válido pero el problema es que la disponibilidad ya no se puede poner en esos casos la disponibilidad ya sólo se puede poner en casos igual me olvido alguno pero creo recordar que es el tema del ferry cuando vamos a montar embarque desembarque y cuando vamos de copiloto en una conducción en equipo de acuerdo el resto de casos cuando tú pares porque estás pues lo que hablábamos antes para comer o para hacer los 45 minutos obligatorio ponerlo en cama más cosas bueno ve que mucha veo que hay muchas preguntas espero poder contestar a todas yo creo que sí a ver que medio para abajo disculparme vamos a ver vaya medio muy abajo vale si hago tres días de descanso reducido nueve horas se pueden hacer las 15 disponibilidad tres y tres días los días que hagas nueve horas vas a tener una disponibilidad de 15 horas entre conducción y otros trabajos si tú haces tres días nueve horas hasta que hagas el próximo descanso semanal el resto de días tienes que hacer tu descanso de 11 horas y por lo tanto respetar tu disponibilidad de 13 de acuerdo lo que no puedes hacer es si ya has gastado tus tres días de bajarlo a nueve horas llegar al día siguiente empezar a las ocho de la mañana parar a las 23 horas de acuerdo porque ya no te va a entrar el descanso aunque tú al día siguiente empieces a las 10 de la mañana tu descanso es el que haces en 24 horas por lo tanto si tú ya has gastado tus tres días de reducción del descanso diario ya no lo puedes bajar los siguientes días tienes que hacer tienes que respetar tu disponibilidad de 13 y hacer tu descanso de de 11 bueno según lo estoy diciendo veis que salvo que vayas a hacer hacer el descanso fraccionado si vas a hacer tu descanso fraccionado en vez de hacer 11 hacer 3 más 9 ahí sí que podrías tener una disponibilidad de 15 horas de acuerdo o sea la clave no está en en los días que reduzcas la clave o la disponibilidad que tienes que tener sino la clave está en si yo ya he reducido tres veces nueve horas el resto de días si hago 11 tengo que respetar las 13 horas de disponibilidad si hago 3 más 9 el descanso partido no hay problema que además aprovecho para decir se puede hacer el descanso partido se puede hacer todas las veces que quieras y acordaros una cosa que os lo he comentado muchos vídeos para reducir los descansos diarios no se tiene en cuenta de lunes a domingo para reducir los descansos diarios se tiene en cuenta cuando hagas el descanso semanal una vez que tú hagas un descanso de al menos 24 horas automáticamente puedes volver a reducirlo otras tres veces de acuerdo no va de lunes a domingo sino entre descansos semanales más cosas pachi vilarino dice en dobles en conducción en equipo los cambios de tarjeta se pueden realizar sin completar las horas del turno cada uno siempre y cuando no se pasen de las cuatro horas media de turno las 10 diarias sí por supuesto es decir normalmente cuando hablamos de la conducción en equipo hablamos de cuatro y media cuatro y media cuatro y media cuatro y media pero es por poner un ejemplo pero se puede hacer también tres horas tres horas tres horas tres horas siempre y cuando nunca sobrepaséis cada uno de vosotros las 10 horas no hay ningún problema aprovecho también para decir a a raíz de esta pregunta recordar que en la conducción en equipo la primera hora de conducción es optativa que vaya el segundo copiloto el segundo conductor es decir podemos salir de un punto y en menos de una hora que el segundo conductor se incorpore pero sólo la primera hora recalco esto porque cuando se vaya a acabar la jornada en el momento que alguien se baje se acaba la conducción en equipo esto es importante de acuerdo es decir cuando no es obligatorio que vayan los dos es la primera hora de conducción el resto de tiempo siempre tienen que ir las dos personas en el vehículo fcs dice se puede conducir de lunes a sábado todas las semanas o es obligatorio un sábado sí otro no para respetar los descansos semanales a ver no se habla o no se habla o no se debería hablar de lunes martes miércoles jueves sábado domingo porque porque el reglamento te habla de horas por lo tanto tú en dos semanas seguidas siempre tienes que tener un descanso de al menos 45 y otro descanso de al menos 24 pero eso no quiere decir que tengas que estar todo el domingo o todo el sábado tú lo puedes hacer cuando tú quieras pero por ejemplo puede ser que tú acabes de tu semana un sábado a las 10 de la mañana de acuerdo y vas a hacer tu descanso semanal completo de 45 horas y vas a arrancar el lunes a las 7 de la mañana ahí he trabajado el sábado y he descansado el domingo pero 45 horas y he respetado todo el tiempo y a la semana siguiente lo podría hacer igual o sea no es obligatorio para siempre un sábado sí un sábado no hablamos de horas no de días tema de autoscuela la mundial un saludo no me queda claro si excepcionalmente hago dos horas tengo que hacer pausa de 30 y además la de 45 no 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 si haces la de 45 si te toca hacer porque ya llegué tu momento te tocará hacer la de 45 no tienes que hacer otra de 30 de acuerdo lo que te dice es que cuando llegues a las 10 horas oa las 9 si ya había sobrepasado llegado a las 10 otros dos días si quieres aumentar el tiempo antes de continuar tienes que hacer una pausa previa de 30 minutos pero si te toca hacer la de 45 haces la de 45 y ya está ya estás haciendo la de 45 en la que va incluida la de 30 de acuerdo pero recuerda condiciones excepcionales no me canso de repetirlo perdona pero la pegatina de 90 es sobre el limitado sobre el limitador si es verdad he dicho del tacógrafo es la inspección del limitador lo que ocurre que normalmente se hace a la vez o en algunos casos a través pero es cierto he dicho la tarjeta del tacógrafo y realmente es del limitador disculparme miguel ángel marquina dice buenas tardes saludos de perú saludos a perú josé luís chacón las esperas en carga se consideran otros trabajos si las esperas en la carga se considera otros trabajos salvo que no estés haciendo nada y te hubieran avisado de que ibas a esperar en ese caso lo podrías poner como descanso porque tú sabías que ibas a tener que esperar con un ejemplo que sé que no es el habitual imagínate que te han dicho que tienes que llegar a cargar a las 6 de la tarde y tú llegas a las 5 porque se te ha dado bien esa hora no es otros trabajos esa hora es descanso porque tú vas a disponer libremente de tu tiempo y te habían avisado de que ibas a cargar a partir de las 6 de acuerdo pero si tú llegas tenías fecha a las horas a las 6 de la tarde y llegas a las 6 y te toca esperar ese tiempo legalmente son otros trabajos buenas tardes enhorabuena por esta iniciativa muchas gracias fulgencio hombre un saludo fulgencio además muchos conoceréis a fulgencio es una persona que colabora mucho en las redes sociales aclarando muchas temas en twitter blog tacógrafos aprovecho para para darte public sólo apuntar a que la pica tiene los 90 se fría limitador la placa instalación sigue siendo válida para la región del tacógrafo sí muchas gracias a fulgencio lo había comentado otra persona antes y si ha sido un error mío que he dicho del tacógrafo y realmente es delimitador y nada bienvenido y me encanta y yo aprendí mucho de ti y sigo aprendiendo mucho de ti y me gusta que estés aquí con nosotros cómo se rellena el ticket de incidencias juan c a qué ticket de incidencias te refieres si te refieres al de la conducción excepcional es sacar el ticket y por la parte trasera poner la causa que ha obligado a esa excepcionalidad de acuerdo no sé si te refieres a eso el fulgencio es un lujo tener un ponente como tú me gustaría verte algún día fulgencio y además te lo comento alguna vez si quieres tienes las puertas abiertas de mi canal para hacer una charla lo que tú quieras vale josé antonio garcía buenas tardes compañeros la comida se considera descanso según la ley laboral vale josé lucha contra y ya os digo que no me meto porque no soy especialista manuel ducati rafa los conductores tenemos que llevar obligatoriamente los tc2 o en su defecto la última nómina gracias a ver si te dedicas a transporte privado complementario es obligatorio porque tienes que demostrar en todo momento que tienes una relación directa con la empresa en ese caso es obligatorio en el caso de transporte público en principio no es obligatorio de acuerdo no es obligatorio lo que sea consejo si acabas de empezar con la empresa así que es bueno que lleves el contrato de trabajo para que puedan ver los agentes que llevas poco tiempo en esa empresa y por lo tanto el tiempo que tienes en la tarjeta puede ser que sea de la empresa anterior pero en transporte público no es necesario llevar documentación que acredite que perteneces a la empresa por reglamento de transporte si no me equivoco no creo que haya ninguna legislación laboral que nos obliga a llevarlo no y si tengo que rectificar rectificar ipq buenas cuando meto la tarjeta me preguntan tradicional que es y al finalizar también me dice algo parecido que tampoco sé qué es la entrada adicional es que le digas lo que has estado haciendo durante todo el tiempo que la tarjeta no ha estado introducida y es obligatorio hacerlas para que no nos sancione recordar que las entradas adicionales el problema que hemos tenido es que no las hemos utilizado durante mucho tiempo y ahora ya es obligatorio hacerlas vale entonces hay que decirle alta hay a nuestra tarjeta de conductor que hemos estado haciendo lo que hayamos estado haciendo descansando lo que sea y por lo tanto hay que marcarlo con una entrada adicional iván de la cruz harás algún vídeo definiendo lo que significa paquetería para saber lo que debo cargar o no y si puedo manipular traspaletas manuales eléctricas sin tener ningún curso de nada a ver imagino que te refieres a lo de la prohibición de la carga y la descarga cuando salga ese real decreto que esperamos que sea en febrero o marzo haré un vídeo explicando los cambios que ha habido y en qué casos se aplica la prohibición y en qué casos no excepciones etcétera pero lo que sí que es impepinable es que si tú utilizas cualquier herramienta como una traspaleta eléctrica como una traspaleta del tipo que sea tienes que tener formación pero no por la ley de transporte sino por la ley de prevención de riesgos laborales tienes que tener formación para utilizar ese tipo de máquina si no no estás habilitado para ello y podríamos tener un problema vale pero ya digo imagino que cuando te refieres a paquetería igual es porque en un vídeo me estoy acordando ahora comenté que la paquetería igual quedaba exenta de la carga de la prohibición de la carga y la descarga me refería a que en la paquetería cuando una empresa paquetera llega a mi casa para dejarme un paquete me va a hacer la descarga él me va a entregar el paquete él no me va a avisar desde el vehículo y me va a decir que vaya yo a descargar a eso me refería no sé de hecho los camiones de ruta de paquetería no suelen hacer nunca cargar y descarga que en un vídeo comenté que alguno lo hacía y todo el mundo me ha dicho que nunca se hace pues fenomenal y me alegro pero ya os digo cuando salga ese real decreto sí que haré un vídeo explicando los los cambios cojo barco desde mallorca pongo ferry no dejo que hagan nueve horas en teoría hago las primeras tres y después cuando vuelva a subir hago las nueve restantes pues al llegar a mallorca el tacógrafo me ahí se ha cortado bueno ahí te está refiriendo al ferry y en el caso del ferry recordar que puedes hacer pero en este caso yo creo que no estás interrumpiendo dos veces lo que estás haciendo es primero hacer la de tres horas en el viaje de ida podríamos decir y el de nueve horas en el de vuelta estaría perfecto lo que entiendo es que el de vuelta posiblemente las nueve no te entren en la travesía creo que la travesía es algo más corta si no me equivoco pero bueno lo podrías hacer tú puedes hacer el descanso partido de tres más nueve aunque estés haciendo el ferry queda alguna pregunta pero como el tiempo aunque estaremos más el tiempo hasta que acabe de contestar todas las preguntas no hay problema pero casi prefiero antes de continuar con estas preguntas comentaros por si alguien se tiene que ir porque imagino que la mayoría gente pensaría que iba a ser una hora así que era lo que yo pensaba voy a explicaros el cómo se hace la anotación en el cruce de fronteras en el tacógrafo digital que repito que creo que es una de las cosas más importantes y que tenemos que empezar a hacer ya porque entra en vigor el 2 de febrero de acuerdo lo primero esto se aplica a todos los tacógrafos digitales salvo los de última generación los 4.0 los que llevan esa antenita los que hacen los que graban directamente ellos el geo posicionamiento en esos casos no hay que hacerlo porque ya directamente el tacógrafo lo está registrando no hay que sacar la tarjeta no hay que cerrar jornada lo que vamos a hacer es lo siguiente en el momento que crucemos la frontera en la siguiente parada que podamos y aquí creo que va a haber problemas en las primeras paradas después de frontera porque se van a montar atascos interesantes lo que dice la norma es que cuanto antes por lo tanto en la primera parada que podáis hacer vais a parar y lo que vais a hacer es iros al menú no hay que sacar la tarjeta no hay que cerrar jornada iros al menú os vais a entrada de conductor 1 esto depende de cada tacógrafo está en un sitio en otro pero os vais a entrada de conductor 1 y ponéis país de comienzo y en el que estáis es decir en el que acabáis de llegar vale pongo un ejemplo salgo de valladolid en valladolid yo registro el inicio de la jornada españa castilla león vale llegó a ir un atravieso la frontera y en la primera parada que pueda lo que hago es pararme irme al menú entrada de conductor 1 y poner país francia imaginaros que voy a ir cerca de la frontera algún reparto y me vuelvo para españa pues al volver a españa lo que tengo que hacer nada más pasar la frontera parar y poner entraron de nuevo al menú y poner entrada conductor 1 país de comienzo españa y cuando yo llegué a valladolid o acabe mi jornada donde sea pues cerraré mi jornada y pondré fin de jornada y donde la haya acabado imaginaos que es españa país vasco de acuerdo lo importante es lo primero nada más cruzar la frontera no os paséis muchos kilómetros no hay una norma escrita que diga cómo hay que hacer esto por lo tanto esto es lo que en principio vamos a hacer y lo que vais a hacer es entrada de conductor 1 bueno si van dos conductores por los dos entrada conductor y el país en el que acabáis de llegar y cada vez que crucemos la frontera tenemos que hacer eso de acuerdo repito que cada tacógrafo es un poco diferente el stone rings el vdo etcétera pero todos tienen en el menú la opción de entrada conductor 1 y el país de comienzo vale aprovecho para decir cuando alguna vez os equivocáis en una entrada adicional el problema es que va a quedar registrado durante durante todo el tiempo y nos podrían sancionar pero por ejemplo imaginaros que yo empiezo en valladolid y pongo españa y al poner ir a poner castilla león pongo castilla la mancha vale me equivocado bueno pues lo que debéis hacer por eso no creo que llega a sancionar nadie pero bueno si alguien sanciona realmente lo que debéis hacer es cuando os deis cuenta pues poner país de fin o finalizar cerrar la jornada en castilla la mancha y volver a iniciarla donde estabais que es castilla león de acuerdo repito que es un dato que no creo que sancionen por ello pero que en el momento que os deis cuenta que habéis cometido un error lo que tenemos que intentar es corregir ese error vale entonces si ha sido una en tradicional que le he puesto otros trabajos en vez de cama pues como último recurso imprimimos el ticket y lo ponemos por detrás que ha sido que nos hemos equivocado de comunidad autónoma pues hacemos lo que os he dicho finalizamos jornada en la que lo hemos finalizado mal iniciamos en la nueva incluso imprimir un ticket lo pone por detrás al iniciar la jornada me he equivocado al registrar en la comunidad autónoma y repito que no va a haber mayor problema bueno pues vuelvo a las preguntas creo que quedaban algunas josé antonio garcía descuenta las nueve horas y cuando arranco me sale infracción vale me estás hablando del barco no había leído todo el perdón explicante lo del barco y no había leído la segunda parte si te sale infracción puede ser que lo que te está ocurriendo es que ese 3 más 9 lo estés haciendo fuera de las 24 horas es decir imagínate que iniciaste tu jornada a las 8 de la mañana y a lo mejor esas 9 horas se están las estás finalizando a las 9 del día siguiente por lo tanto aunque tú hagas 9 realmente no son 9 porque sólo te entra de descanso lo que hayas hecho hasta las 8 de la mañana 24 horas después desde que hayas hecho el inicio de la jornada imagino que será por eso si no con los datos que me das no puedo saber otra cosa vale salva giner hola conduciendo un par de días al mes porque hago otro tipo de trabajo como se rellena la hoja de actividades la hoja de actividades ya no la tienes que rellenar el certificado actividades es sancionable lo que tienes que hacer es hacer una entrada adicional o bien en el disco que la explicado al principio o bien en el tacógrafo digital que también la explicado al principio donde le digas al tacógrafo al disco oa la tarjeta lo que has estado haciendo si has estado haciendo otros trabajos y has estado descansando lo que hayas estado haciendo pero recordar certificado actividades es sancionable desde el verano pasado de acuerdo desde la instrucción circular 1 2021 si no me equivoco roberto penedo tacógrafos de primera generación siemens permite meter las entradas adicionales pero al verlas en el ticket sólo aparece la letra m que imagino que será de manual pero no lo sé y en el contenido del fichero de descarga ese bloque no existe pues ahí no te puedo ayudar a ayudar roberto me pierdo un poco y no entiendo por qué si tú meter la entrada adicional no queda reflejada lo lo desconozco no te puedo ayudar josé manuel lópez como justificó en reverso el disco si he estado equis días conduciendo un vehículo exento de tacógrafo y equis días he estado descansando vale por lo que tienes que hacer es dos discos si tú has estado haciendo tres días conduciendo otro vehículo por lo que tienes que hacer es pones esos tres días inicio y fin vale en un disco en blanco y por la parte de atrás vas marcando manualmente lo que has estado haciendo vale que he estado descansando que he estado haciendo otros trabajos que recuerda que si hemos hecho actividades de de out es otros trabajos es decir yo cuando os he dicho que rellenemos las 24 horas de descanso es doy por hecho que habéis estado descansando todas esas horas pero si habéis estado haciendo otras cosas lo que tendremos que hacer es en el disco decir en el disco lo que hemos estado haciendo vale creo que no tardando mucho haré algún vídeo de cómo son los discos ya sé que la mayoría ya no lleváis discos pero creo que todavía hay gente que lleva disco por supuesto y a lo mejor os viene bien así que me lo apunto y a ver si en unas semanas meses por lo hacemos como justificó en esa es la que contestado benigno buenas tardes rafa si te retiene al carnet por vía judicial pero desempeñas funciones de acompañamiento carga descarga tienes que meter tu tarjeta de conductor cuando vayas de acompañante a ver si que la tienes que meter porque realmente que te registre que estás disponible pero claro en ningún caso puedes conducir porque le tienes retirado pero si le debes de meter primero porque el guardia civil no sabe por qué no tienes el carnet de conducir ni tiene por qué saberlo pero tú como acompañante puedes ir sin ningún problema pero mete tu tarjeta para evitar problemas y recordar en ese caso no nos podemos acoger a la norma de conducción en equipo porque tú no eres conductor en ese caso porque no tienes el carnet retirado e josep camino si estoy en aún conduciendo en marruecos 15 horas puedo seguir conduciendo al regresar a españa no los tiempos que hagas en out y cuidado que en marruecos no todos los tiempos son en out depende del tipo de trayecto que esté realizando pero el tiempo que hagas todos los tiempos que hagas en out se consideran otros trabajos y por lo tanto si has estado 15 horas en out ya tienes que parar porque tienes que meter tu descanso diario ha cambiado este año algo nuevo del tacógrafo bueno pues todas estas cosas que estoy comentando no son de este año son de verano lo que pasa que entran en vigor muchas a partir de ahora son del paquete de movilidad de agosto del 2020 pero algunas entraban en vigor ahora por cierto he visto por ahí que están hablando que los tacógrafos analógicos va a haber que cambiarlos todos en 2024 ya no recuerdo la fecha es en principio para los que hagan internacionales de acuerdo por ahora salvo que el ministerio de transporte diga otra cosa los vehículos que hacen transporte nacional con tacógrafo analógico no tendrán que cambiar el tacógrafo en esa fecha que habéis visto en algunas noticias en principio es sólo para los que hagan internacional maría josé moya si tengo un camión para mercancías propias y no superó los 100 kilómetros estoy exento el horario del tacógrafo no 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 las mercancías propias no están exentas hay determinadas actividades que están exentas pero no tiene que ver que sea mercancía propia o servicio público no tiene absolutamente nada que ver si tienes esa duda posiblemente esté sujeta al reglamento no estés exenta del reglamento vale recordar eso el tema de mercancías propias es que vas a llevar tu mercancía pero tienes que cumplir exactamente igual los tiempos de conducción si me he sacado el carne y empiezo a trabajar en 48 meses como lo tengo que poner la entrada adicional perdón la entrada adicional lo que vas a marcar es cama la primera vez que utilices tu tarjeta tú mete la tarjeta y le vas a poner que desde que tienes la tarjeta hasta ese momento has estado en cama porque porque has estado de vacaciones o de baja o sin contrato de trabajo etc es decir no has estado haciendo nada para el reglamento del tacógrafo por lo tanto le metes una en tradicional con todo descanso y a correr un conductor de auxilio en carretera con tacógrafo instalado tiene que poner el modo out depende depende porque las actividades de auxilio en carretera sólo están exentas del reglamento quiero no quiero meter la pata creo recordar que era en un recorrido de 50 kilómetros a la redonda pero tiene que ser auxilio en carretera que muchas veces decimos las grúas no una grúa que haga un desplazamiento de un coche de un taller a otro taller eso sí que está sometido al reglamento del tacógrafo lo que está exento es el auxilio en carretera en x kilómetros y creo recordar que ya sabéis que son muchos datos creo recordar que son 50 kilómetros seguro que algún compañero ahora nos nos aporta los kilómetros si es verdad que existen tacógrafo que no registran las entradas manuales los de primera generación eran complejos vale entonces en ese caso si vosotros preguntáis en vuestro taller y os dicen que no se pueden hacer pues como último recurso llevar el certificado de actividades y lo decís al guardia oiga es que en mitad gráfono se puede pero repito que aunque sea de forma complicada recuerdo los primeros de primera generación era complicado pero yo creo que sí que se podía meter lo que pasa que había que meterlo día a día buenas tardes estoy por salir con mi tarjeta por primera vez cómo se debe hacer pues hernán lo que acabo de comentar la primera vez que empieces metes tu tarjeta te va a preguntar en tradicional posiblemente le dices que has estado descansando desde que te marque que te va a marcar desde el inicio de tu tarjeta y nada paciencia buena ruta y mucho ánimo esta vida es muy bonita pero como sabéis todo es muy dura daniel goma dice para llevar el auto operativo hay que seguir llevando certificado de excepciones facilitado por la empresa o con este cambio con el certificado ya no el certificado de actividades ya no sirve para nada todo lo que hayas hecho en el tiempo que no haya estado introducida a tu tarjeta lo tienes que hacer o bien con una entrada adicional en el tacógrafo digital o bien con anotaciones manuales en los discos diagrama el certificado de actividades ya no sirve si me pones el modelo pero ya te digo pregúntalo en el taller y se me ha saltado unas cuantas perdonarme vale y donde estoy perdonarme que se me ha ido las preguntas a ver otra vez josé antonio con el ferry pongo las dos ocasiones hago algo mal a ver y pongo josé antonio garcía vuelve con lo del ferry dice pongo ferry en las dos ocasiones hago al hago algo mal es que en un vídeo de los tuyos de ferry dices que cada vez que mueva el vehículo mientras esperen hay que volver a poner ferry a ver hay algunos modelos de tacógrafo que en el momento que mueves el vehículo automáticamente se desactiva la opción ferry hay en otros que se queda todo el tiempo hasta que tú le quites la opción ferry pero es que depende del tipo de tacógrafo lo que tú tienes que hacer es cuando vayas a mover el vehículo que veas el símbolo del ferry y ahí le mueves de acuerdo pero yo digo que en eso en función del tipo de tacógrafo sé que hay distintas formas de registrarlo consejos si es muy habitual que lo hagas habla con el taller que te pasa las revisiones y ellos te lo podrán explicar manuel fernando buenas tardes llevo varios meses de baja cuando me reincorpora el trabajo tengo que descargar la tarjeta antes de empezar nuevamente o no es necesario lo ideal es que sí porque de hecho tu empresa tiene obligación de tener tus datos durante un año lo ideal es que antes de estando de baja lo ideal es que cuanto antes suministres esos datos a tu empresa porque ahora mismo a tu empresa directamente ya le podrían pedir los datos de tu tarjeta y a lo mejor tú no se los has suministrado todavía porque estás de baja pero si lo ideal es que antes de incorporarte hagáis una descarga para que la empresa quede registrado todo todo lo que no tenía de acuerdo jose manuel lópez en el tacógrafo digital cómo se realizan las antenas adicionales si he estado conduciendo otro vehículo exento de tacógrafo durante 10 días en este caso si pongo martillos no había hecho no habría hecho descanso claro el problema es ese que ocurre que hay lo que tendrías que hacer y es más complejo hacerlo tendrías que ir marcando de cada hora a cada hora lo que has estado haciendo es decir imagínate que el lunes has estado de 10 a 2 conduciendo un vehículo que no tiene que no tacógrafo vale pues de 10 a 2 le pondría otros trabajos y luego de 2 en adelante descansando es decir la en tradicional yo cuando hablo de poner descanso es marcar lo que hayas estado haciendo si has estado haciendo distintas cosas tenemos que registrar todo lo que hayamos estado haciendo vale no es fácil pero pero lo tenemos que hacer fcs aceptas preguntas sobre el título de transportista por supuesto es a lo que me dedico aprovecho para decirlo yo me dedico a formar transportistas hago el título de transportista online que además este año cambia el formato del examen y si me dedico a ello precisamente yo os digo siempre el tema de tacógrafo lo de como información y para que me conozcáis y para ayudaros a evitar sanciones pero ya lo que me dedico es a formar transportistas te la hago de todas maneras y gracias por contestar y si no gracias también vale pero no la veo la pregunta vendrá luego vale si me equivoco a cerrar y rectificó me hace poner el sitio donde estoy pero si ha abierto en otra comunidad claro en ese caso lo que te decía es si tú te has equivocado y has puesto castilla la mancha y realmente estás en castilla león lo que yo te digo que hagas es que le des a finalizar en castilla la mancha y vuelvas a poner inicio castilla león vale para corregir ese fallo roberto venido vehículos que realizan recogida de leche en granjas en radiación de 50 kilómetros por ejemplo durante cuatro días insertamos disco o tarjeta o no a ver la tarjeta por supuesto que hay que meterla lo que pasa que la tienes que poner en auto y el disco también lo tienes que meter lo que pasa que cuando llegues tienes que ponerlo en auto es decir el hacer una actividad exenta del reglamento no te exime de que tienes que registrar los tiempos que hayas realizado para poder demostrar que has estado haciendo eso por lo tanto si estás haciendo en auto lo que debes hacer es usar tu disco o usar tu tarjeta en la tarjeta le marcas la opción out y en el disco cuando acabes incluso lo puedes poner al inicio puedes poner out pero eso tiene que quedar registrado porque te lo pueden pedir de acuerdo lo que ocurre es que durante mucho tiempo hay determinados servicios determinados transportes determinados vehículos que es más difícil que nos hagan una inspección porque los guardias saben pues el tipo de vehículos que son el tipo de servicios que hacen pero legalmente tenéis que registrar todos vuestros tiempos de acuerdo como hay que interpretar el concepto de fin de turno fin de turno es donde finalizas la jornada vale cuando acabas tu día ese es el fin de turno ramón rubio buenas tardes haciendo transporte escolar siempre la misma ruta se puede poner en out y si se hacen rutas variadas escolares si se puede poner en out si es volvemos a lo de antes no es porque sean escolares lo que tenemos que mirar y te tiene que decir tu empresa es si esos servicios que está realizando están exentos del reglamento si es así hay que marcarlo como out pero tu empresa te tiene que decir qué servicios haces en out y qué servicios no haces en out porque si superas unos kilómetros ya no es out o si el tipo de viajes que haces no es de escolares es de otras personas ya la cosa cambia por lo tanto eso es importante que lo tratéis con vuestra empresa y registre los tiempos como son jorge alberto neira llevo haciéndolo un año la disponibilidad si piden una revisión a la empresa me van a sancionar que puedo hacer para solucionarlo pues ya no puedes hacer nada sí que podrían sancionar yo espero que no a ver normalmente cuando entra una una norma tardan bastante en empezar a sancionar y os pongo un ejemplo muchos de los que estáis aquí posiblemente utilicéis disco y casi seguro que nadie los que hacéis nacional ponéis la e de españa en el lugar de salida y en el lugar de llegada y eso es obligatorio desde agosto del 2020 y posiblemente nos hayan sancionado no conozco a nadie que le hayan puesto esa sanción así que también que entendamos que nos dan un tiempo y sobre todo viendo qué es lo que hemos estado haciendo durante los últimos días pueden ver si lo estamos haciendo mal porque nos da la gana o lo estamos haciendo mal porque todavía no lo sabíamos por lo tanto jorge a partir de ahora ya tienes que saber que los 45 o los 15 y 30 siempre la pausa tiene que ser en descanso pero con lo que está para atrás ya no podemos hacer nada fcs dice cuál es la responsabilidad máxima que puedo tener si aportó el título de transportista a una empresa en la cual no voy a ejercer de gestor de transportes sólo seré un repartidor más lo tengo obsoleto a ver la responsabilidad administrativa es que tú vas a aportar el título ilegalmente de cara a transportes aunque luego la vida real no lo hagas legalmente de cara a transportes tú eres la persona responsable de todas las operaciones de transporte de esa empresa por lo tanto a ver ninguna empresa va a hacer las cosas mal para fastidiarte porque se está fastidiando a ella misma pero es cierto que si la empresa hace algo mal a ti te podrían quitar la honorabilidad de acuerdo que es uno de los requisitos para poder utilizar el título vale no es habitual que haya problemas pero tenemos que tener claro que la responsabilidad de cara a transportes nosotros somos su gestor de transportes y nosotros somos de cara a la administración el responsable de todas las operaciones que están realizando víctor si conduzco sólo una vez o dos al mes introduzco los datos en la tarjeta o hago certificado actividades deberías víctor empezar a ver el directo desde el principio certificado de actividades sanción el certificado de actividades ya no se puede hacer siempre hay que hacer entradas adicionales tanto en el disco como en el tacógrafo digital como explicado en este en este vídeo mohamed queremos saber cómo se va a hacer el registro de fronteras en tacógrafo digital entiendo que esto lo habréis preguntado antes de explicarlo así que lo explicado hace unos minutos un camión pluma estaría exento de tacógrafo no 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 un camión pluma va a hacer reparto va a hacer transporte exactamente igual llevas una herramienta que cuando utilices la pluma tienes que ponerla en otros trabajos pero que sea un cambio en pluma no quiere decir que este centro del tacógrafo autoescuela vegas alta si hacemos una hora en condiciones excepcionales es para un descanso semanal y si son dos descanso semanal normal sí correcto y además acordaros que si no me tocaba hacer la pausa correspondiente cuando vaya a hacer las dos horas tengo que hacer tengo que hacer 30 minutos de pausa previa alfredo cuesta cuando sales un domingo y haces 10 horas de conducción acabando el lunes en qué semana cuenta de las dos jornadas de 10 que puedes hacer vale esta pregunta es muy curiosa y además recientemente la habéis preguntado en youtube bien y en redes sociales en príncipe es curiosa y peculiar y puede haber interpretaciones distintas pero lo normal es que la jornada empiece cuando tú la has iniciado es decir si una jornada empieza el domingo y acaba el lunes y la has hecho de 10 horas esa jornada sería para el domingo de acuerdo porque claro si haces eso y luego la siguiente semana porque lo de las 10 horas sí que va del lunes a domingo ya sabéis que sólo podemos aumentar de nuevo a 10 horas dos días pues ya podríamos estar pillados mi consejo es si algún día os pasa eso yo no me arriesgaría vale es decir si de domingo a lunes he hecho 10 horas aunque en principio yo os diría que es para el domingo no vaya a ser que alguien lo interpreta diferente procurar la siguiente semana no meter otros dos días de acuerdo porque repito es que el problema es que la semana va de las 0 de lunes a las 24 del domingo pero cuando hablamos de las periodos de conducción diario van entre descansos diarios entonces ahí estaríamos haciendo sería un periodo de conducción diario que incide en dos semanas diferentes por lo tanto para mí yo entiendo que sería del domingo que es cuando has empezado tu jornada rachid buenas noches el descanso reducido semanal de 24 horas se puede hacer dos veces consecutivos fuera de españa y cómo recuperarlo vale vamos a ver descanso semanal primero voy a la norma general la norma general es cada dos semanas en dos semanas completas siempre hay que mirar lo que he hecho la pasada en dos semanas completas tiene que haber al menos uno de 45 y al menos uno de 24 de acuerdo recordar que yo en una semana puedo hacer varios descansos semanales imaginaros que la semana pasada hecho el miércoles uno de 24 el domingo otro de 24 y esta semana uno de 45 perfectamente hecho hecho al menos uno de 45 y al menos uno de 24 ahora si tú te quieres acoger a la norma que dice que cuando hagas transporte internacional y los dos descansos semanales se hagan fuera de tu país esto es fundamental es decir tú puedes hacer internacional pero si el descanso semanal le haces en tu país ya no puedes acogerte a esta exención vale si los dos descansos semanales les haces fuera de tu país entonces puedes hacer dos semanas seguidas 24 horas y atención cuando vuelvas a casa cuando vuelvas a tu país en el siguiente descanso semanal vas a hacer 45 más todo lo que tengas que recuperar si has hecho 24 24 pues a la siguiente tendrías que hacer 45 más 21 más 21 de acuerdo pero repito esa posibilidad es sólo si haces internacional y los dos descansos semanales se han hecho fuera de tu país si haces uno fuera y otro en casa ya no sirve esa esa excepción fernando carrasco comienzo el domingo a las 17 horas hasta las 18 continúa el lunes a las 7 si continúa el lunes a las 7 eso ya es otra jornada de acuerdo si tú en el momento que hagas de descanso al menos nueve horas ahí ya es otra jornada entonces si tú empiezas el domingo de 17 a 18 has conducido una una hora que corresponde a esa semana en la que estás y al continuar el lunes a las 7 de la mañana ya has estado parado 7 y 6 13 horas creo que 13 por lo tanto ya es otra jornada por lo tanto desde las 7 de la mañana a las 15 horas entiendo que ha sido haciendo cuatro horas y media 45 minutos cuántos días consecutivos puedo conducir posteriormente vale creo que ya sé por qué te estás liando da igual que sean dos jornadas o una bueno en este caso son dos jornadas tú siempre que hagas un descanso diario automáticamente es otra jornada y aquí creo que el problema está en cuántas jornadas podéis hacer en una semana las que queráis es decir lo que dice la norma es que desde que tú empiezas una semana es decir desde que acabas tu descanso semanal antes de que pasen seis periodos de 24 horas tienes que volver a iniciar un descanso semanal es decir si yo he empezado mi semana en este caso que has puesto el domingo a las 17 horas pues yo antes del sábado que viene a las 17 horas tengo que iniciar mi descanso semanal de acuerdo pero durante todo ese tiempo tú cada vez que hagas un descanso diario va a ser una jornada nueva y puedes hacerlo las veces que te dé la gana no hay ningún problema esto es algo muy habitual una duda muy habitual cuántas jornadas puedo conducir las que tú quieras tú puedes hacer una hora nueve de descanso estamos en otra jornada ya una hora nueve descanso otra jornada una hora nueve descanso no voy a hacer la cuenta pero creo que en seis días podría hacer 14 o 15 jornadas porque cada vez que haces un descanso de al menos nueve horas tu descanso diario automáticamente es una nueva jornada para ti alejandro dice esperamos pronto a rubén de recorriendo europa sí exactamente estas navidades teníamos pensado hacer esa colaboración pero bueno se nos ha complicado tanto a él como a mí y esta semana precisamente hablado con él y si lo tenemos pendiente hacer una colaboración con con rubén hola rafa si utilizó un tacórafo analógico y luego utilizo otro de digital luego vuelvo a utilizar analógico tengo que retirar el disco si el vehículo del analógico no se mueve si el disco te lo tienes que llevar contigo muy importante los discos y la tarjeta pertenecen al conductor y te los tienes que llevar siempre contigo esto es fundamental hace muchos años que ocurre que muchas veces dejábamos los discos en el camión que conducíamos y me iba otro camión y empezaba un nuevo disco por cierto ya sabéis que los discos desde hace años obligatoriamente tienes que utilizarlo durante 24 horas de acuerdo y si cambio de camión voy con ese disco y le pongo en el nuevo camión y anoto por detrás el cambio de hora pero si me voy a uno digital yo me tengo que llevar mis discos porque si tengo alguna inspección tengo que mostrar mis discos muy importante siempre tienes que llevar tus discos y tu tarjeta de los últimos 28 días francisco ruiz gracias por las dudas que resuelves gracias a vosotros por participar hola después del descanso de 45 horas para abrir la jornada hay que hacer entrada adicional nada más o hay que indicar que he estado en pausa no lo que debes hacer es cuando arranques tu nueva semana cuando acabes tu descanso semanal lo que debes hacer al meter tu tarjeta bueno si la has dejado dentro del camión que si la dejar dentro también no hay que hacerla si la he dejado dentro del camión ya te lo ha registrado el tacógrafo pero si tú te ha llevado tu tarjeta cuando meter la tarjeta le tienes que decir entrada adicional sí y si has estado descansando le dices que desde que sacaste la tarjeta hasta ese momento has estado descansando siguiente hola rafa para transporte internacional creo que sí que hay que llevar contrato tc2 ley macron etcétera etcétera pues si me pillas en fuera de juego yo creo que no pero puede ser que haya una ley en francia que obliga a llevarlo no lo sé no lo sé no os puedo ayudar en ese tema y a lo mejor algún compañero nos hace la aclaración como descargar la tarjeta del conductor habla con la empresa y la empresa te dirá porque hay distintas formas de descargarla y tarjetas que se descargan automáticamente por bluetooth cuando tu vehículo se acerca a la empresa hay tarjetas que se descargan mediante un lector de tarjetas que tú llegas a la oficina metes tu tarjeta y se descarga hay otras que se hacen con el pincho habla con tu empresa y tu empresa te dirá cómo hacéis la descarga raptor una pregunta más sabes dónde podemos mirar de qué generación es nuestro tacógrafo si habitualmente cuando hacéis cualquier impresión cualquier impresión del de un ticket del ticket que sea normalmente arriba te da todos los datos y normalmente te va a poner el tipo de tacógrafo que es 1.0 2.0 3.0 los que ya llevan geoposicionamiento son los 4.0 además los del geoposicionamiento son de un año para acá y llevan una antenita en la luna que se ve bien pero si en cualquier ticket normalmente la parte de arriba os va a poner el la versión de vuestro la generación de vuestro tacógrafo en tacógrafo digital de primera generación como hacemos en tradicional si el día anterior estuvimos con analógico sólo te deja poner símbolo de descanso disponibilidad de otros trabajos sólo esas a ver si sólo puedo poner una que es verdad que los de primera generación son complicados ya lo que os digo es lo ideal es incluso e imprimir un ticket y poner en la parte de atrás lo que hayas estado haciendo vale es decir hacer una anotación igual que la que hacemos en los discos pero hacerla con ticket vale pero sé que ese caso es bastante complicado jose carlos miguel buenas tardes tengo mi tarjeta de tacógrafo y cap acabo de aprobar el tema se enhorabuena lo primero puedo empezar a conducir y hacer internacional si ya tienes tu tarjeta si es que no tengo claro me pones que sí que tienes tu tarjeta si tienes tu tarjeta ya tienes tu tarjeta cap y tu tarjeta de tacógrafo conductor y tu carnet de conducir ya lo puedes hacer a lo mejor lo que ocurre es que acabas de aprobar el tema se pero no tienes el carnet no si no es él no tienes el definitivo todavía no puedes hacerlo puedes hacer internacional pero no podemos hacer internacional aprovecho también para decir está habiendo un retraso bastante importante en la renovación de las tarjetas de tacógrafo está viendo un retraso de hasta dos y tres meses problema si haces nacional puedes llevar la solicitud y hacer imprimir el ticket pero si haces internacional no se puede hacer es un problema muy serio espero que transportes y la fábrica de moneda y timbre lo solucione lo antes posible porque no es lógico que un conductor no pueda trabajar durante dos meses porque la administración no le da el documento que necesita un documento que es una renovación o sea en una solicitud nueva podría hasta aceptarlo pero una renovación que una persona que esté trabajando tenga que parar de trabajar porque no tiene un documento que le tiene que dar el ministerio de transporte me parece alucinante dónde puedo tomar la información sobre la activa para saber que es sancionable todavía no está publicado hay que esperar a que se publique esperamos que sea en torno al mes de febrero y posiblemente den un plazo una disposición transitoria de seis meses para que en ese tiempo veamos en qué casos se puede hacer en qué casos no en qué casos está prohibido etcétera pero todavía no hay información sobre la carga y la descarga de acuerdo soy conductor de viajeros en un servicio de transfer cuando estoy esperando para que la gente se suba para llevarlos a otro punto en el tacógrafo lo pongo en otros trabajos correcto tú si estás haciendo algo para la empresa y ahí estás esperando a que se monte la gente etcétera eso se considera otros trabajos en madera tu escuela mundial podrías comentar en otra jornada la nueva normativa para las autorizaciones de transporte los vehículos ligeros en internacional vale me lo apunto a lo que se refiere es más es que dentro de poco no recuerdo la fecha los vehículos ligeros de entre 2.000 y 3.500 kilos de masa máxima autorizada que hagan transporte internacional también van a tener que llevar tacógrafos de acuerdo ya no sé si son entre 2.000 y 3.500 o entre 2.500 y 3.500 igual ese dato no le recuerdo perfectamente vale pero si me lo apunto y haré una algún vídeo alguna cosa para que lo tengáis claro y también además van a tener que tener esos vehículos o esos transportistas el título de transportista vale ya sabéis que el título de transportista en principio sólo para vehículos pesados pero cuando entre esta norma también para los que hagan transporte internacional con ligero también van a tener que tener el título de transportista cuando cambio la tarjeta con mi compañero que tengo que indicar de entrada adicional porque un chofer está en conducción y segundo disponibilidad nada en ese caso si lo que vais a hacer es cambiar sacáis las tarjetas las introducís y ya está es un minuto dos minutos como muchos si quieres pero no hay si quieres pones que has estado en descanso que has estado en otros trabajos porque has estado cambiando la tarjeta pero es que eso no es más de un minuto es que no sé siquiera si tardas tampoco no sé si siquiera si el tacógrafo te va a preguntar si quieres una entrada adicional en doble tripulación hay que hacer una doble entrada a la hora de entrar en el país si imagino que te refieres a lo del cruce de fronteras raptor sí correcto en ese caso lo que hay que hacer es hacer la entrada del conductor uno y la entrada del conductor dos anotando la el cambio de frontera para para ambos roberto sobre el cruce de fronteras en los 4.0 tenemos la coordenada gps al inicio y fin de la jornada y cada tres horas de conducción deberíamos indicar el paso de fronteras no en ese tipo de vehículos no hay que registrar el paso de fronteras lo registra el solo y como bien dices cada tres horas etcétera fernando buenas tardes tengo una sanción que no entiendo el porqué a ver si me podrías aclarar dudas si me das tu correo te la envío gracias de antemano y un saludo bueno pues el correo es rafa arroba transporte y movilidad puntocom pero lo he dado pero acabo de decir y no pasa nada porque lo tenéis en muchos sitios pero yo no me dedico a eso vale yo como mucho la puede echar un vistazo si veo que no es compleja y darte mi opinión pero hay gente incluso aquí en el chat hay gente que son peritos de tacógrafo se dedican a hacer recursos se dedican a hacer cosas así que yo con todo el gusto si quieres te puedo poner en contacto con algún perito para que ellos te ayuden y lo puedan hacer pero yo ya os digo que no me dedico a ese tipo de cosas te puedo dar mi opinión a ver en doble tripulación vale esa ya está vale francisco santos hola rafa al pasar de portugal a badajoz el primer área está entre badajoz y talavera la real 15 minutos aproximadamente de conducción en el mismo sentido la marcha sería correcto sí porque es el primer sitio adecuado en el que te puedes detener sería perfectamente válido y nadie te puede decir nada porque es que antes de ese sitio no hay no hay otro sitio o sea lo que dice la norma es que cuanto antes mejor yo entiendo que hay aunque no lo publiquen van a dar un plazo a ver le digo yo aquí a voleo a lo mejor dicen media hora vale porque porque se entiende que en media hora tenemos que haber encontrado algún sitio para 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 llegar vale para poder para poder parar de acuerdo más cosas suponiendo una conducción en furgoneta de una semana cómo indicar las entradas manuales por lo que hemos dicho tendrías que ir poniendo que has estado haciendo otros trabajos y descansos pero tienes que ir poniendo todo lo que ha sido haciendo cada uno de los tramos no nos queda otra es la única forma que tenemos de hacerlo pedro ross dice supongo que para no tener que poner entradas adicionales en el tacógrafo inteligente 4.0 habrá que tener aceptadas las funciones publicar datos y te es y publicar datos su vídeo para utilizar todo registro a ver si se le tienen que calibrar y te le tienen que hacer la revisión para que de todos esos datos está claro que si tenemos un tacógrafo versión 4.0 pero en el tacógrafo le tenemos puesto que no suministra los datos pues no vale de nada si tiene que estar válido para que haga esas esos envíos cuántas veces puedo cambiar de camión en una jornada y cómo hacerlo en un tacógrafo digital puedes cambiar de vehículo las veces que quieras las veces que necesites lo que ocurre es que incluso cuando sacáis el carnet de conducir había unas preguntas en las que dice que en un disco tú puedes anotar tres cambios por lo tanto un disco diagrama te valía como máximo para cuatro vehículos el que va por delante y los tres cambios de detrás pero si tú llegas al cuarto vehículo y necesitas volver a cambiar de vehículo pones un disco nuevo es decir lo que dice la norma es que en un día no puedes utilizar más de un disco salvo que el otro disco ya esté relleno y si el otro disco ya tiene los cuatro vehículos ya no puede rellenar más vale tú puedes cambiar de vehículo las veces que quieras no hay ningún problema muchas gracias jose antonio saludos de mallorca saludos para mallorca marruecos ya es a etr correcto era lo que decía por eso os digo que la circulación por marruecos en principio y así que es obligatorio los registros del tacógrafo yo digo que y más si vas y vienes otra cosa es si estás todo el tiempo circulando por allí hay la cosa igual cambia pero en principio los tiempos cada recondición allí son son igual de válidos que lo igual de de legales que los que haces aquí he cuidado con eso de camino alemania segundo descanso reducido buen directo pues a 12 ruedas pues que tengas buen descanso y que vuelvas pronto a casa que te echarán de menos rick hay que se me fue rick 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 uy que hay muchas preguntas a ver a ver rick que se me ha ido perdonarme bueno hay tiempo de sobra ello yo aguanto mientras haya alguien yo aguante y los demás el que se vaya lo puede ver en en diferido pero voy a intentar solucionar todas las dudas antes de que os vayáis por si alguno se quiere ir porque ya es una hora y pico aprovecho para enseñaros un calendario de los compañeros de camioneros contra el cáncer vale juan perelluque y todo su equipo este año han hecho estos calendarios que aprovecho para dar publicidad a esas empresas que colaboran que aportan creo que muchos los conoceréis a los de camioneros contra el cáncer a juan y sus amigos y amigas y lo que hacen es pues participar y colaborar con la asociación contra el cáncer bueno pues simplemente con ya no sé ni lo que me ha costado son 5 10 euros creo que son 5 euros han hecho tazas en otro momento mi recomendación que sigáis a camioneros contra el cáncer en su perfil de facebook y que estéis atentos que cada dos por tres hacen nuevas iniciativas y son muy interesantes vale vais a ver a juan con su pegaso por ahí circulando y no quería les dije que les iba a hacer un vídeo exclusivo para ellos todavía no he tenido tiempo y bueno aprovecho este directo para para comentarlo venga seguimos con las con las dudas red dice los descansos semanales de 24 45 se pueden reducir los descansos semanales de 24 45 se pueden reducir no más no en dos semanas tienes que tener uno de 45 y otro de 24 más que eso no lo puedes reducir el auxilio en carreteras de radio 100 kilómetros siempre y cuando sea auxilio muchas gracias francisco pedro parra que creo que yo he comentado que eran 50 kilómetros y nos dice francisco pedro que son 100 kilómetros y siempre lo que comenta él y yo he dicho auxilio en carretera bueno así si me ha ocurrido de pasarme de la conducción o la disponibilidad una vez que descargo la tarjeta ya puedo tirar los tickets que impreso para justificar o todavía aparecen los fallos en el registro siempre va a aparecer ese fallo en el registro del tacógrafo en el documento digital por lo tanto ese ticket lo ideal sería que lo entregáramos a la empresa y que la empresa lo guardará durante un año porque el tacógrafo digital no va a quedar registrado el por qué hecho esa es esa excepción de acuerdo por lo tanto ese documento no le tienes a los 28 días sino cuando vayáis a hacer la descarga en vuestra empresa se le dais a vuestra empresa para que le guarden también cuidado a la hora de guardarlo porque ya sabéis que es papel térmico y muchas veces se borra vale francisco gómez vuelve a comentar 100 kilómetros auto auxilio en carretera fenomenal muchas gracias hola el curso de tacógrafo de academia transportista se va actualizando lo desconozco tendrás que preguntarles a ellos no lo sé carmelo domínguez hola buenas tardes rafa me gustaría que hablaras de la conducción en equipo en autobús con pasajeros bueno la conducción en equipo es igual que sea en camión que sea en autobús en es que no sé por dónde va la pregunta si te refieres a que un conductor pueda ir de pasajero eso es ilegal creo que van por ahí los tiros de lo que me estás preguntando el tacógrafo o sea el conductor tiene que ir en la posición de conductor y de copiloto el otro el resto de personas que vayan en el vehículo si alguno va a conducir lo que tiene que hacer es cuando llegue a coger su vehículo con tacógrafo es hacer una entrada adicional y decir que ha estado ese tiempo en otros trabajos porque el desplazamiento en autobús a recoger otro vehículo si tú no has sido de segundo conductor se considera otros trabajos por lo tanto ahí habría que anotarlo o sea que creo que irá por ahí en marruecos está el 60 usarte a corazón no marruecos ya está acogido al acuerdo europeo sobre las tripulaciones el aetr y en principio la mayoría de transportes o de tránsitos de servicios que se hacen en marruecos la mayoría están sujetos al tacógrafo y algunos que no no me lo sé de memoria pero pero la mayoría ya sí que están podemos llevar nuestra tarjeta la empresa a descargar si sólo la empresa tiene que descargar con su tarjeta nuestras actividades o sólo la empresa que tiene que descargar con su tarjeta nuestras actividades no no lo de tu tarjeta obligatoriamente lo tiene que descargar con tu tarjeta no hay posibilidad de descargarlo sin tu tarjeta vale o sea la tiene que la tienes que llevar o suministrar de la forma que te diga tu empresa porque hay distintas formas pero sin tu tarjeta no puede la empresa descargarse los datos de tu tarjeta puede descargarse lo del tacógrafo pero no lo de la tarjeta buenas tardes mentru llegué tarde así que lo veré después seguro que no te desperdicio gracias rafa bueno espero que sea valioso que os sirva y ya sabéis y luego en los comentarios me iré diciendo tengo una duda con la regla del minuto uy yo no hablo de la regla del minuto pero bueno yo muevo el camión aplicando esta regla marcar me lo marca como pausa pero distancia se ha recorrido es roto realmente la pausa si ha roto la pausa ha roto tu descanso y eso es ilegal cuánto margen tengo en tacógrafo digital como máximo después de pasar la frontera para meterla inicial del país no hay no lo pone la ley cuanto antes puedas por lo tanto lo que hemos hablado imagino que ellos sí que se pondrán en función de cada frontera unos tiempos máximos pero no hay nada escrito sania hola rafa empezando de segundo enhorabuena y mucho ánimo primer conductor se encarga de insertar dos tarjetas si ocurre el error de mala introducción quién es el responsable cada uno es responsable de su tarjeta el error lo normal es que lo haga bien vale pero legalmente cada uno responsable de su tarjeta también daros cuenta una cosa yo os digo la norma pero luego es que cada peculiaridad pues eso tiene sus peculiaridades si salgo el viernes por la noche hago 10 horas sábado noche sábado noche 10 horas el domingo a las 12 y 1 puedo hacer 10 horas y el martes 10 sí es decir una vez que tú cambias de semana puedes volver a conducir 10 horas dos días porque lo de las 10 horas son dos días por semana de lunes a domingo cuidado no es lo mismo para los descansos diarios lo de reducirlo a nueve horas eso no reducirlo a nueve horas son tres veces entre descansos semanales te recomiendo rafa grom que veas un vídeo que tengo por ahí que pones secretos del tacógrafo que uno explico todos los tiempos pero uno de ellos es este ejemplo el que se pueden conducir 10 horas cuatro días seguidos sábado domingo lunes y martes pero claro el resto de la semana ya no lo podría hacer pero sí que se puede pero cuidado que para los descansos es diferente y eso la gente muchas veces se confunden jesús hola tengo título de transportista está actualmente asalariado cómo puedo sacarle beneficio leal legalmente eso tienes que preguntar recuerda que hay unos requisitos recuerda que hay unos unas obligaciones y unas responsabilidades pero mucho más no te puedo decir hola rafa yo normalmente rosa hago rutas escolares suelo librar un día entre semana podrías con eso trabajar todos los fines de semana ya que no llega las horas sí es decir el descanso semanal no quiere decir que tenga que ser en el fin de semana lo importante es que desde que tú inicias tu semana la inicias cuando la inicias imagínate que descansas un miércoles y la empiezas el jueves a las 8 de la mañana vale pues tú puedes conducir hasta el miércoles a las 8 de la mañana de la semana siguiente vale o sea tú siempre mira cuando empiezas y le sumas seis periodos de 24 horas no hay ningún problema y por supuesto siempre respetando que cada dos semanas tengas uno de 45 y otro de al menos 24 josé manuel lópez si en un día hacemos actividades 60 en qué lugar se debe colocar el out desde el inicio del servicio desde que sales de la zona excluida desde que inicias el servicio excluido de acuerdo es decir si yo hago un trayecto que no está exento y luego voy a hacer una actividad 60 desde el momento que empieza la actividad 60 es desde cuando tengo que poner el auto formación ortega rafa cuando cambias de tractora se cierra jornada y cuando cambia de tractora se inicia jornada de nuevo cambia de tractora se cierra jornada a ver siempre que cambies de vehículo con la tarjeta del tacógrafo digital se cierra jornada podríamos decir porque tú sacas la tarjeta y estás anotando el país define la comunidad autónoma de finalización pero luego tú puedes ir a la otra cabeza tractor a otro camión meter tu tarjeta y volver a poner país de inicio y país de fin y perdón país de inicio y con un edad autónoma de inicio y continuar no sé por qué viene la duda en ese en ese caso tú pones eso y ya está francisco pedro la verdad es que es de agradecer todas las dudas que resuelves y con las ganas que lo hacen muchas gracias muchas gracias a vosotros por participar me sorprende que 170 personas ahora mismo ha llegado a ver 250 no hay más ahora 230 bueno que todos los que estáis aquí que después de vuestro día de trabajo de vuestro día con el camión lleguéis y os pongáis a verme a mí explicando el tacógrafo yo sí que os admiro o sea me parece alucinante así que gracias a vosotros de verdad en santiago valle rafa perdona no lo entendido perdona si abren extremadura y cierro pero no pongo dónde estoy en portugal para corregir pongo nuevo la tarjeta inicio portugal hicieron portugal no 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 a ver tú cuando sales de de extremadura abro en extremadura y cierro pero no pongo dónde estoy es que cuando es que cerrar es poner dónde estás no entiendo esa duda tú lo que tienes que hacer es cuando sales de extremadura e inicias tu jornada en extremadura pues pones país inicio españa comunidad autónoma extremadura pasas la frontera en el momento que pases la frontera automáticamente te paras cuando puedas y lo que haces es te vas al menú te vas a entrada conductor 1 país comienzo portugal hacer lo que sea en portugal vuelves para españa y cuando entres en españa en cuanto antes te paras te vuelves a entrada de conductor país comienzo españa y cuando llegues a tu casa o a donde hayas acabado la jornada pones país de finalización y fin de jornada vale ya lo que tenéis que tener claro es que cada vez que cruzamos la frontera ponemos un nuevo país podríamos decir no tenemos que cerrar el anterior ponemos un nuevo país y ya le estamos diciendo al tacógrafo que estoy en ese país fulgencio permíteme por supuesto aprovechar tu canal como altavoz para recomendar a autodiocia que falsear la información que facilita el tacógrafo es delito muchas gracias fulgencio eso es algo muy importante de fulgencio no lo he dicho antes fulgencio es inspector de transportes aparte de formador y otras muchas actividades como os digo es una de las personas más formadas en tacógrafo de toda españa y lo que os dice todo lo que hagamos mal es decir si un tiempo que estamos haciendo otro trabajo lo marcamos como descanso estamos cometiendo un delito que ocurre que muchas veces me decir ya pero es que es muy difícil que me pillen vale pues esto es igual que si yo pego un tiro a alguien si no me pillan pues pues haya quedado en mi conciencia va pero si me pillan pues esto es igual si hacemos algo mal si falseamos una documentación eso es un delito y tendrá sus consecuencias por lo tanto muy importante hacer las cosas bien muchas gracias fulgencio una hora de conducción más 11 horas de otros trabajos ya son 12 horas ya no se puede conducir según el ce aunque el tacógrafo te permite conducir hasta el último minuto de disponibilidad a ver según el reglamento creo que te está refiriendo a la del trabajadores móviles yo esa es complejo pero yo creo que no pasa nada por llegar hasta la disponibilidad creo pero murcia que es el nombre que lo pregunta pues lo miraré por si acaso pero yo entiendo que sí que podrías continuar lo que sí que es verdad es que si tienes 11 horas de otros trabajos ya vas a tener una sanción por el reglamento de trabajadores móviles por esa directiva 2002 barra 15 porque cada seis horas de trabajo hay que tener 30 minutos de descanso o sea que ahí ya vas a tener algo algo malo urgencio utilizar la tarjeta de conductor de otra persona falsear las anotaciones manuales manipular los tacógrafos utilizar un disco a nombre de otra persona tiene una reprensión penal es decir es delito sí muchas gracias fulgencio esto es muy importante y por suerte cada vez se están cogiendo más a los piratas ahora por suerte de vez en cuando escuchamos alguna noticia que dicen que esta última semana visto no sé dónde ha sido con tacógrafos manipulados el tema del imán el aparatito ese de la regla del minuto cuidadito con él yo ahí lo dejo el aparato es legal pero es ilegal utilizarlo para romper los descansos simplemente eso por supuesto utilizar un disco cosas que se hacían hace muchos años desde hace unos años ya se metió como delito penal para intentar que se deje de hacer por lo tanto mucho cuidado hagamos las cosas bien que aparte de lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestro trabajo cumplir con los registros que tenemos que hacer y así nos irá a todos mejor y no habrá piratas soy el perfecto las trampas salen caras correcto fulgencio las trampas salen muy muy caras antes el título de transportista te lo podía sacar sin titulación académica verdad correcto el título de transportista o competencia profesional desde el año 2019 febrero del 2019 es obligatorio tener bachillerato o fp de grado medio o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y la eso o la e gb vale la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años unida a la eso la e gb sino bachillerato o fp de grado medio antes no hacía falta antes no había titulación mínima pero ya por ejemplo yo llevaba desde el año 2010-2011 avisando a la gente que lo iban a poner y la gente me decía que si estaba loco porque decían cómo van a exigir esa titulación para comprarse un camión no es para ser transportista para ser empresario del transporte bueno pues es obligatorio eso porque venía de europa y europa había una directiva que había que cumplir lo que pasa que españa tardó mucho en en trasponerlo pero ahora mismo o bachillerato o fp de grado medio que es así que es válida fp de cualquier tipo o o la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años siempre y cuando tengas la eso o la e gb moro dice ratificó lo indicado por flujencio muchas gracias moro persona que también sabe mucho de tacógrafo hola rafa actividades santa de tacógrafo si en la empresa casi todos los vehículos ni siquiera llevan tacógrafo hombre si no llevan tacógrafo serán vehículos de menos de 3.500 kilos y por lo tanto no necesitan los conductores que lleven esos con tacógrafo tendrían que llevar tarjeta a ver si tú si el vehículo en el que montas tiene tacógrafo habla con la empresa pero en principio tienes que utilizarlo tanto si estás haciendo una actividad regulada por el reglamento que tendrás que marcar te va a marcar el tacógrafo lo que vas haciendo y si haces una actividad de sentada el reglamento tendrás que poner la opción out pero todo vehículo que lleve tacógrafo hay que utilizarlo de la forma que sea pero hay que utilizarlo álvaro domínguez buenas tardes un conductor con tacógrafo analógico el descanso semanal tiene que rellenar un disco con el descanso cuando empieza una nueva semana o hay un periodo descanso mínimo para no hacerlo a ver álvaro en principio estas anotaciones no deberían ser necesarias cuando sea para hacer el descanso semanal y sus recuperaciones es decir podríamos decir que estas anotaciones estas indicaciones entradas manuales son para cuando antes hacía falta el certificado de actividades pero mi consejo es que lo hagáis siempre porque si lo hacéis siempre nunca se os va a olvidar ya sé que es un poquito más de tiempo pero es un minuto el problema es como un día se nos olvide y hayas estado tres días parado y se te olvida hacerlo porque no estás acostumbrado a hacerlo el problema es que ya vas a tener la sanción así que mi consejo es que lo hagáis siempre llegar al muelle con cuatro horas de conducción y descargar con otros trabajos unas tres horas como hago en ese caso ya son siete horas sin hacer el descanso de 45 minutos no 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 cuidado tú has hecho siete horas entre conducción y otros trabajos pero para hacer los 45 minutos lo que tienes lo que se mira es sólo la conducción por lo tanto si haces cuatro horas de conducción luego haces cuatro horas perdón tres horas de otros trabajos después haces tu pausa de 45 minutos y estás cumpliendo el reglamento del tacógrafo comenté antes es posible que estés incumpliendo el reglamento laboral que obliga que cada seis horas de trabajo y trabajo es conducción otros trabajos haya 30 minutos de descanso vale pero eso es el reglamento laboral pero recuerda para los 45 minutos es tiempo cuatro horas y media de conducción no se suma los otros trabajos que esto es algo muy habitual los otros trabajos no son conducción tampoco son descanso pero no se suman a ninguna de las dos domingo rafa el tacógrafo digital vdo versión 4.0 tiene activada la versión por defecto no lo sé en principio yo entiendo que sí pero eso en él cuando hagáis la primera revisión la primera calibración del aparato os lo tienen que decir vale si es así porque tienes que poner el país y la comunidad bueno el país de inicio la comunidad viene en defecto en todos los tacógrafos y hay que ponerlo pero es verdad que si el tacógrafo es de esa generación pero es que te lo pregunta al inicio y no le puedes decir que bueno sí que le puedes decir que no pero mejor no no ponerlo pero si lo está registrando cada tres horas y aparte está mandando los datos que de hecho cuando todos estos tacógrafos estén implantados lo que va a ocurrir es que no va a ser necesario ni que nos paren automáticamente se nos ponen al lado o detrás y por bluetooth nos descargan los los datos pedro ross la jornada de 10 horas iniciando el domingo y terminando el lunes el cambio lo hace con la hora utc y contaría como 10 horas del lunes comprobado con el tacógrafo inteligente al menos en el mío vale aprovecho para decir efectivamente yo siempre que hablo de las horas 0 horas y 24 horas tener en cuenta que hablamos de la hora utc la hora universal y bueno pues eso no lo sé pedro nos dice que es así yo diría que es en el inicio de la jornada también pensé en su día que a lo mejor era en donde más parte de la jornada incidiera yo creo que es cuando inicia la jornada a lo mejor alguno de los compañeros nos puede ayudar pero si no me lo anoto e intento solucionarlo y estar atento siempre a bueno ya sabéis en la comunidad de youtube de vez en cuando pongo alguna noticia pues si sé algo nuevo de eso lo pondré aprovecho para decir que no os he dicho todos estáis suscritos pero aprovecho para decir que la gente que no se ha escrito que se suscrita que se suscriba que es gratis y algo aprendemos más cosas buenas tardes hago línea regular de bus hasta hace unos meses no poníamos la tarjeta mal hecho pero si había muchos casos que nos hacía ahora nos hacen poner en out seguimos sin respetar descanso entre jornadas excedemos tiempos sigo bueno pues si estáis haciendo algo mal tienes que tener claro que el todo lo que hagas en out son otros trabajos por lo tanto los descansos hay que seguirlo respetando y si estáis haciendo algo mal pues eso hay que solucionarlo de alguna manera yo digo siempre mucha gente dice que hay muchas empresas que piden que se incumpla el tacógrafo yo no estoy de acuerdo hace muchos años y ahora no ahora la mayoría piden que se cumpla ahora si hay alguien que me pide que incumpla algo yo sabré si lo incumplo o si cambio de empresa eso ya es pero tener claro que si hacéis algo mal la responsabilidad administrativa es para la empresa pero si ocurre algo grave es penal vale y como decía antes fulgencio es delito falsear los documentos y realmente quien está haciendo esas anotaciones esas entradas es el conductor así que cuidado con eso pedro lee puedes ampliar más info del tacógrafo de última generación simplemente que los tacógrafos 4.0 no es necesario hacer la anotación del cambio de fronteras jordi sigo es sancionable se puede hacer parte de la jornada en auto parte activado no a ver no es que se pueda hacer parte en auto y parte activa activado si realmente tu parte de la jornada estás en out porque haces servicios exentos de reglamento y otros están sometidos al reglamento perfecto tú pondrás en tu tacógrafo que una parte es en out y que otra parte es conducción otros trabajos etcétera pero tienes que tener en cuenta que todo el tiempo que estés en out se considera otros trabajos por ejemplo si empiezas tu jornada a las 8 de la mañana y por lo tanto si vas a meter tu descanso reducido tienes que parar a las 23 horas si tú haces otros trabajos hasta las 2 del mediodía y luego quieres conducir y pasarte de las 11 horas no se puede porque el tiempo que has estado en out se considera otros trabajos y por lo tanto forma parte de tu jornada porfa explicar como la regla del minuto no la explicó dani creo que es de las pocas cosas que me niego a explicar por qué porque la regla del minuto se utiliza habitualmente para falsear los datos de acuerdo por lo tanto tú tienes que tener en cuenta que lo que te marque el tacógrafo es lo legal de acuerdo si tú haces cualquier movimiento del tacógrafo del camión aunque el tacógrafo no te lo marque como conducción estás incumpliendo porque estás rompiendo el descanso de acuerdo yo te diría por ahí hay manuales o manuales o donde se puede ver como la regla del minuto mi consejo es no lo aprendas porque vas a acabar pagando local más cosas cuando hablas de la primera parada para anotar la entrada al país en el cruce de fronteras te refieres al primer sitio que podamos parar o cuando nos toque hacer la pausa descanso no no en el primer sitio que podamos parar josé manuel lópez no cuando te toque el descanso lo que dice es cuando puedas por lo tanto cuanto antes mejor fcs al se refiere al título de transportista en caso de sanción y correspondiente pérdida honorabilidad título esta pérdida es temporal o para siempre la pérdida es normalmente durante un año salvo que haya cosas más graves pero normalmente durante un año y la sanción económica máxima cuál sería a ver depende de lo que haya ocurrido no hay sanciones muy graves de transportes de hasta 6.000 euros incluso en clase en caso de reincidencia serían hasta 18.000 que serían para la empresa pero a ti te podría repercutir la honorabilidad alguien mira 2.500 kilos responde alguien y es lo que he dicho antes de los vehículos ligeros muchas gracias ml que he dicho los vehículos ligeros entre 2.500 y 3.500 kilos que hagan transporte internacional serán los que tengan que tener tacógrafo y además tendrán que tener el título de transportista muchas gracias porque es que cuando lo he comentado ya no recordaba si eran 2.000 o 2.500 muchas gracias ml chule rider como un conductor esperando un grupo de viajeros no sería disponibilidad a ver la disponibilidad ya queda prácticamente en desuso y es verdad que fijaros en transporte viajeros no me sé de memoria todos los tiempos que podrían ser disponibilidad lo revisaré por si acaso pero en principio tú el tiempo que estés esperando a que se monten los la gente a que meter las maletas etcétera todo el tiempo sería otros trabajos si tú no puedes disponer libremente de tu tiempo son otros trabajos estoy pendiente de recibir la tarjeta de tacógrafo por renovación como debo rellenar los tickets trabajando en españa después de cada jornada lo que tienes que hacer pedro ross es lo ideal es aunque normalmente sólo piden un ticket yo os aconsejo al inicio de la jornada imprimes un ticket y pones tu nombre y apellidos y lugar de inicio me parece si también lugar de inicio y cuando acabes la jornada imprimes otro ticket y poner lo mismo nombre y apellidos y lugar de finalización es decir lo ideal es tener dos tickets por día de inicio y fin repito que en muchos sitios vais a ver que uno y posiblemente los agentes sólo pidan uno pero mi consejo es que hagáis los dos con cuánto tiempo me recomienda renovar la tarjeta de tacógrafo actualmente están tardando entre dos y tres meses así que a veces es mejor perder tiempo de la tarjeta porque ya sabéis que es la pedimos con demasiado tiempo vamos a perder fechas pero vamos a poder seguir trabajando yo espero que se solucione pronto pero pero me parece increíble el tiempo efectivo de trabajo cuánto es a ver el tiempo efectivo de trabajo depende de los convenios laborales depende la reglamentación de trabajo yo aquí me centro el reglamento del tacógrafo que es lo que controlo de verdad lo siento que no poderte ayudar mucho más hola rafa acabo de sacar los carnets de cap del de tarjeta tacógrafo puedes hacer un vídeo para ver para cómo entrar en la rueda de trabajo de autobuses de momento no consigo faena y voy medio dando saltos a ver ahí poco bueno poco te puede ayudar echar currículum no queda otra que ir probando echar currículum mirar en en redes sociales empresas que busquen y ya está no no hay otra no hacer una buena entrevista de trabajo si te hacen entrevista de trabajo pero es que hay poco te puede ayudar sí que es verdad que en el transporte viajeros hay más complicación porque ha bajado mucho el transporte viajeros no hay 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 conductores suficientes pero preguntan todas las empresas además las empresas transporte viajeros normalmente son medianas grandes o no son tan pequeñas como en transporte de mercancías currículum y a patear de tu ciudad y en otras ciudades incluso si tienes disponibilidad pues por redes sociales muévete y mucha suerte de aba rafa explica las trampas del tacógrafo digital no y creo que en la cara se me habrá notado no nunca explicaré una trampa porque os estoy metiendo en un lío y nunca os meteré ningún lío si hacéis una trampa si hacéis algo que mal de algo que ellos enseñará lo que ocurriría es que tendría responsabilidades penales tendrías delito etcétera no es de las pocas cosas que digo no cada cuánto hay que descargar la tarjeta una vez al mes una vez cada 31 días raptor o la rafa en el tacógrafo que tenemos en el camión el stone reed no nos deja seleccionar los conductores excepto para imprimir a ver en el tacógrafo que tenemos en el camión es stone reed y no nos deja seleccionar a los conductores excepto para imprimir comprobarlo y si hay algo que está mal el tacógrafo en la revisión con lo revisen pero en todos los tacógrafos digitales obligatoriamente tienes que poder meter la entrada adicional para el conductor 1 para el conductor 2 no tiene ningún sentido uy se me ha escapado como ha saltado a ver que continúo bueno hay un montón de dudas todavía voy a seguir un ratito mientras esté y yo no tengo ningún problema pero es que sé de vez en cuando me hace un salto porque entran muchísimos mensajes más a ver cada cuánto tiempo cuánto tiempo como máximo puede quedar la tarjeta del segundo conductor en la rango a 2 sin hacer el cambio de tarjetas para mantener la disponibilidad de 21 horas a ver murcia pregunta esto cuánto tiempo como máximo puede quedar la tarjeta del segundo conductor en la rango a 2 en la rango a 2 tendrá que ir cuando vaya de copiloto si a las cuatro horas y media lo normal si estamos haciendo conducir en equipo como máximo a las cuatro y media el con el que iba en la rango a 2 va a pasar a la rango a 1 no entiendo muy bien sin hacer el cambio de tarjetas para mantener la disponibilidad de 21 horas que no entiendo muy bien es que realmente lo que tú tienes que ir haciendo cada cuatro horas y media como máximo tienes que cambiar las tarjetas de uno a otro si es otra cosa me dices fcs respecto a la tardanza de la renovación puedo solicitar la dos meses antes de caducar y seguir conduciendo con la antigua que aún no ha caducado una vez solicita la renovación no puedo en principio puedes utilizar la antigua hasta la fecha de caducidad pero es verdad que lo que hacen es cuando te van a emitir la nueva hay veces que deja de funcionar la antigua entonces puede ser que llegues un día y te ponga que ya no la puedes utilizar y eso quiere decir que ya no te han expedido la otra y por lo tanto ya en esa no lo podrías hacer si te ocurre eso una impresión de ticket y listo puede ser que ya entienda el propio tacógrafo que como van las dos tarjetas no haga falta poner en cada uno raptor a te refieres a lo de los dos conductores yo creo que no o sea tú en porque tú puedes anotar cosas diferentes para la ranura 1 y para la ranura 2 que tiene que permitir que pongas cosas distintas a las dos tarjetas no lo entiendo muy bien ya te digo pregunta en tu taller porque no lo entiendo muy bien cuando entra en vigor esa entrada manual y ya ha contestado gabriel el 2 de febrero del 2022 hola tony hola rafa en el tacógrafo que tenemos en el camión storm y no lo dejas vale eso ya lo he dicho participé con seis euros y dios lo bendiga uy pues muchísimas gracias toni no hace falta sé que me activaron hace poco que podéis en un botoncito que hay abajo del súper fans o el súper y ni lo digo porque no quiero que no hace falta que me paguen nada lo hago con todo el cariño y pues muchísimas gracias en algo lo utilizaré esos euros no mira aprovecho otra vez para camioneros contra el cáncer en la nueva en la nueva campaña que hagan pues intentará acordarme de este o seis euros y los aportaré ahí la hoja de ley macron es obligatorio sino multa no sé qué a qué te refieres con la hoja de ley macron no sé si es a lo que refería de lo del tc2 etcétera de la ley de francia los tacos roberto dice los tacos 4.0 están geolocalizados tampoco es necesario que indiquemos lugar de inicio y fin de jornada al igual que tampoco el cambio de fronteras vale perfecto roberto lo que no sé es si lo preguntan al inicio pero es verdad que esos ya no tiene sentido que metamos nosotros lo que estamos haciendo el lugar de inicio porque es que lo está registrando él antonio alberola el tacógrafo me pregunta al abrir jornada descanso hasta ahora eso sirve como tradicional sí correcto eso es lo bueno que tienen los tacógrafos los 3.0 sobre todo que directamente según metéis la tarjeta no os pregunta entrada adicional y tienes que ponerlo todo sino que ya hay muchos que os pregunta al meter la tarjeta has estado descansando desde que sacaste la tarjeta le dices que sí y ya queda todo ese tiempo registrado como entrada adicional tony se pueden hacer dos descansos seguidos de tres horas y nueve y se validen como 11 de 3 y 9 si el descanso partido 3 más 9 vale como un descanso diario normal de 11 horas es decir tú puedes hacer tres días reducirlo a 9 y el resto de días puedes hacer 11 horas o puedes hacer 3 más 9 sin ningún problema tony te recomiendo que veas el vídeo que he comentado antes de secretos del tacógrafo que eso es una de las cosas que comento las pegatinas de ángulos muertos sirven en francia y viceversa las de francia sí que sirven en españa pero si tú poner las españolas y te vas a francia no sirven pero las de francia sí que sirven para todos para todos los países en vicente bueno en alemania también han puesto otras vicente alonso la rafa sobre la conducción equipo si yo conduzco cuatro horas y coge el camión mi compañero cuando puedo coger de nuevo el camión pasado 45 minutos es así sí correcto gracias comparto todo estuvido muchísimas gracias vicente sí efectivamente o sea cuando hablamos de la conducción en equipo que cada cuatro horas y media nos nos podemos cambiar ese es el máximo pero yo me puedo cambiar cada 45 minutos o cada hora o cada 30 minutos lo importante es que cada cuatro horas y media de conducción efectiva de cada uno de vosotros haya 45 minutos de en este caso sí que vale la disponibilidad como pausa y esos 45 pueden ser o seguidos o partidos 15 más 30 pero si si no no tenemos por qué llegar a las cuatro horas y media es el máximo siempre yo recalco que cuando hablemos de tiempos de conducción es el máximo puedes hacer menos sin ningún problema cuando hablemos de tiempo de descanso son mínimos puedes descansar más sin ningún problema joan baulenas o la rafa la norma de cambio de fronteras es aplicable en francia o toda la unión europea toda la unión europea es para todos los países es el paquete de movilidad es una directiva o reglamento europeo pero es para toda la unión europea lo que podían hacer cada país era determinar dentro del estado dentro de los transportes nacionales cuando poner el que tuvieramos que poner la inicial vale es decir el que hace sólo nacional el ponerla de españa pero si haces internacional es obligatorio todos los países libio la tengo dudas sobre la legalidad de las multas que están poniendo en alemania en relación a los picos de velocidad gracias pues desconozco el tema completamente ya os digo que no me dedico a temas de multas y menos de otro país de españa te podría decir pero te podría decir mi opinión pero no me dedico a esos temas y no te puedo ayudar pero legalmente si tú sobrepasas tu velocidad máxima la velocidad máxima que puede llevar con tu vehículo en cada una de las carreteras te pueden sancionar no hay y los picos porque aquí en españa normalmente no sé no sé no se sanciona porque bueno ha sido una caída ha sido bueno pero una cosa es que no me sancionen y otra cosa es que esté bien hecho si quieren me pueden sancionar la sentencia chalton la puedes explicar por favor no hoy tú me da tiempo la sentencia chalton en uno de mis vídeos e intenté explicarla un poco si eso en algún otro momento haré alguna otra cosa te aconsejo que busques en facebook a marcos veiga y él tiene algún artículo incluso en su página web ahora me estoy agonando en su página web tiene algún artículo que hace referencia a la sentencia chalton vale fernando luque a ti siempre gracias por perder tu tiempo muchas gracias a vosotros gracias gracias a ti hola si empieza la jornada después de las 11 horas y se me olvida indicarle al tacógrafo donde inició la jornada y me paro 10 minutos después y se lo indico sería sancionable está mal hecho pero no creo que te sancione vale juan luis o la rafa muchas gracias por todo si me ha caducado el cap cuando puedo conducir con el caducado si me ha pasado el renovarlo hasta que no lo renueves no puedes ya tú puedes no lo vas a perder nunca pero no lo puedes utilizar hasta que no lo tengas renovado vale ni empezar el curso ni no finalizado el curso e incluso legalmente sería hasta que te expidan la tarjeta durante el tiempo entre la caducidad y la renovación no puedes hacer nada moro muchas gracias por tu tiempo un abrazo moro murcia hacer descansos de más de 45 horas en la cabina en europa o fuera por no hay carga es multa multa les sí 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 ya desde agosto del 2020 es obligatorio que los descansos de 45 horas o más obligatoriamente se tienen que hacer fuera de la cabina del vehículo o en tu casa o si estás fuera de tu domicilio en un hotel pagado por la empresa etcétera si hay alguna sanción de eso como todas las sanciones de transportes en principio son para la empresa para los de la regla del minuto que impriman un ticket con velocidad diagrama y verás lo fácil que es detectar el fraude es facilísimo pillar lo de la regla del minuto o sea que de verdad si alguno de los que estáis aquí viéndome que yo creía que erais todos 100% legales si alguno lo hace por favor dejad de hacerlo que si no vais a aprender de una forma que no debéis que es con una sanción o con un delito jose campo la rafa lo primero muchas gracias por el directo mi pregunta es si hago el descanso semanal de 45 horas y ha empezado el lunes puedo hacer ese descanso el domingo y el lunes a ver si hago el descanso semanal de 45 horas y ha empezado el lunes puedo hacer ese descanso el domingo no te entiendo muy bien desde que tú hagas el descanso desde que tú acabes tu descanso puedes volver a conducir y puedes estar seis periodos de 24 horas es decir si tú acabas las 45 horas el lunes a las 8 de la mañana puedes volver a trabajar y conducir hasta el domingo a las 8 de la mañana ese es el tiempo máximo que puedes estar y en ese momento ya tendrías que empezar un nuevo descanso semanal no sé si esa es la duda porque no tendrás que lo tiene muy bien están demorando tres meses en mi caso con la tarjeta de autógrafo correcto es una pasada pero pero es increíble uy me ha pegado otro salto hola rafa cuando llegó a la descarga me puedo poner en pausa si o no descargo si descargas si descargas tienes que ponerlo en otros trabajos si tú no haces nada entonces lo puedes poner en cama y te valdría como pausa pero si haces algo no si haces si intervienes en algo la carga de la descarga eso sería otros trabajos y no contabiliza como pausa tienes algún vídeo explicando la normativa sobre el cambio de país y marcarlo en el tacógrafo este este vídeo lo que pasa que imagino que te habrás incorporado tarde así que mi consejo es que te le veas desde el principio es llevamos aquí ya dos horas y algo madre mía y bueno lo que sí que haré en las próximas semanas en cuanto pueda es hacer cortecitos y poner cada cada vídeo para lo que es porque el vídeo completo pues se hace un poco pesado creo que estamos sacando muchas cosas pero 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 en este vídeo está lo del no sé en qué minuto la verdad pero bueno échale un vistazo en este tanto está al principio la anotación en el cruce de fronteras en disco diagrama en tacógrafo analógico y una media hora tres cuartos de la después explicado en el tacógrafo digital e diego con el grado medio tésime de renovación del cap no si es así como lo demuestra los agentes no 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 olvídate el capa hay que renovarlo cada cinco años y actualmente que hacer un curso de 35 horas en un centro homologado bien sea en presencial o en aula virtual que ahora está permitido pero el grado medio no te sirve de renovar el cap salvo que sea a ver es que si es un grado medio de transporte no de transporte no de conducción de vehículos ya lo has acabado igual si vas a transportes con ese documento te renuevan el cap no lo sé pero en principio no tú tienes que solicitar tu tarjeta cap muy buenos vídeos feliz muy buenos vídeos bien explicados que suelo seguir siempre un saludo a todos un saludo para vosotros gracias gracias veo que alguno ya como lógico se va desconectando hola de nuevo ya ha parado por favor explica que solamente de recuperar las horas que debas en descansos reducidos hasta llegar a 45 gracias si 12 ruedas es verdad que es una práctica una duda muy habitual a ver cuando reducimos el descanso el descanso semanal porque los descansos diarios que se permite reducir ya no hay que recuperarlo lo que reduzcamos del descanso semanal tenemos para recuperarlo hasta el fin de la tercera semana siguiente vale es decir si yo esta semana descanso 24 horas tengo las próximas tres semanas para recuperar lo que me falta lo que me falta es decir si hecho 24 tengo que recuperar 21 pero lo que dice 12 ruedas es que hay gente que dice si tú haces 40 horas de descanso como es reducido ya tienes que recuperar 21 falso si yo hago un descanso de 40 horas eso es un descanso reducido pero solo tengo que recuperar las horas que me faltan hasta las 45 es decir tendré que recuperar 5 horas muchas gracias 12 ruedas por esa aportación en la comunidad de madrid no puede renovar tarjeta de targrafo se falta más de un mes ok pues ahí me callo como esto también depende de las comunidades autónomas quiere ser a saber más información sobre el asilo en carretera nos informaron que podemos hacer 15 horas en auto sin hacer ningún descanso creo que es ilegal y sancionable a ver en 15 horas te van a entrar nueve horas de descanso pero es que tres días entre descansos semanales puedes hacer nueve hora de descanso pero el resto de días tienes que hacer o tres más nueve o once horas por lo tanto el resto de días estarías incumpliendo la norma tendrías que hacer el resto tres días podrías hacer 15 horas en out porque contaría como otros trabajos pero el resto tendría que ser 13 horas lo único que sé que el tema del auxilio en carretera cuidadito que muchas veces como normalmente no piden nada se hacen determinadas cosas que no son del todo correctas una vez finalizada la jornada y extraída la tarjeta es posible proseguir jornada respetando la disponibilidad es descanso diario diciendo el tacógrafo al introducir tarjeta que no iniciamos la jornada a ver josé luís casado que lo vuelva a leer una vez finalizada la jornada y estrella la tarjeta vale es posible proseguir jornada respetando sí si lo que entiendo que quieres decir es que tú has finalizado tu jornada porque pensabas que ya habías acabado y una hora después te dicen oye que tienes que mover el vehículo para pues tú metes la tarjeta haces el movimiento que tengas que hacer y no pasa nada de acuerdo o sea siempre que respetes tus descansos no pasa nada por sacar la tarjeta y luego dentro de una hora dos horas volver a meter no pasa absolutamente nada las tarjetas de tarjeta se pueden solicitar 31 días antes ok la plataforma de transporte no nos deja hacerlo antes amigo por lo que si nos tardan más tendremos que aportar los dos tickets y el justificante si josé manuel pero el problema es que lo de los tickets y el justificante vale para nacional para internacional no sirve eso es un problema viniendo de un descanso de 45 horas arrancas el lunes y paras el jueves podrías hacer 24 horas y arrancar el sábado otros seis días si si sac tú siempre que hagas un descanso de al menos 24 horas automáticamente empieza una nueva semana flexible para ti es decir cuando tú hagas al menos un descanso de 24 horas puedes volver a estar conduciendo otros seis periodos de 24 horas de acuerdo por supuesto respetando los la conducción semana la bisemana los descansos etcétera pero cada vez que hagas tú un descanso de al menos 24 horas para ti empieza una nueva semana de cara a los descansos un cubano libre dice una pregunta la tarjeta la descargamos a los 28 días pero los vehículos cada tres meses si es correcto lo que ocurre que yo aconsejo que a la vez que se hace la descarga del de la tarjeta se haga la del vehículo porque así tienes un registro mensual de cada uno del conductor y del vehículo pero si la ley dice cada 28 días la del conductor bueno ya no sé 31 creo y cada tres meses la delta cora o sea cada tres meses el vehículo tony dice gracias nada miguel buenas tardes una pregunta para el título de transportista en el estudio superior eso con la eso terminada vale no vale con la eso hay que tener o bachillerato o fp de grado medio o si tienes la eso tendrías que hacer la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años sería la única opción por cierto si necesitas información del título de transportista ya sabéis me preguntáis rafa pal hola desde valencia podrías explicar cómo hacer para cuando la tarjeta digital se pierde o avería qué pasos hay que dar lo que hay que hacer en esos casos es si se ha estropeado si no las han robado pues habrá que presentar una denuncia o sea hacer una denuncia en la policía o guardia civil y durante todo ese tiempo lo que vamos a hacer es cuanto antes solicitaremos una nueva tenemos un plazo de siete días para solicitar una nueva se pide por pérdida o deterioro y durante todo ese tiempo lo que haremos es imprimir ticket por la mañana y ticket por la noche de acuerdo imprimes el ticket pones tus datos y el lugar que has iniciado y al finalizar hacer lo mismo imprimes el ticket y lo pones repito que normalmente sólo piden un ticket por día pero mi consejo es que hagáis ticket al inicio de la jornada y al final de la jornada hola rafa soy nordín nos puedes explicar bien las dos rayas o una delante se ve un número a ver las dos rayas o una delante se ve un número vale creo que te refieres al tacógrafo digital cuando hay una línea vertical finita eso nos está indicando la conducción semanal y cuando hay dos líneas verticales finitas muy juntitas eso es la conducción bisemanal es decir la conducción que llevas de las cero horas del lunes a las 24 del domingo por lo tanto normalmente cuando cambies de semana el domingo por la noche va a saber que ese dato cambia vale porque el tacógrafo siempre va a registrar lo que llevaba de la semana pasada más lo que está haciendo esa semana repito una línea una semana la semana en la que estas dos líneas dos semanas aprende que la de una línea nunca puede sobrepasar 56 y la de 2 nunca puede sobrepasar 90 fabricho me han multado con 300 euros por repostar uy por repostar en cama en vitoria si el repostaje son otros trabajos por lo tanto pues es normal santiago no me explico bien empiezo extremadura pero duermo en portugal al cerrar no haga las entradas manuales despiste o sea has hecho algo mal meto la tarjeta y pongo en el país de inicio donde hago el descanso y cierro a rectificar a ver en el momento que has hecho algo mal ya sabemos que está hecho algo mal pero lo que debes hacer es a ver duermo en portugal empiezo en extremadura pero duermo en portugal al cerrar no hago la entrada manual bueno pues al abrir al día siguiente lo que puedes hacer al día siguiente antes de mover el camión hacer el fin de jornada y el inicio de jornada pero claro si tú lo que has puesto es final de jornada en extremadura y estabas en portugal pues ya lo hemos hecho mal y el problema además que al ser con un cambio de frontera que puede puede haber sanción porque te van a decir oiga que usted ha vuelto aunque no hayas vuelto en realidad pero tú has anotado que habías vuelto a extremadura y realmente estabas en portugal y no has anotado el cambio de frontera en ese momento ya en el momento que algo está mal lo que debemos hacer es intentar rectificarlo como podamos y hacer un ticket explicando la causa para por si acaso que por lo menos los guardias vean que no ha sido con mala intención hola rafa después de cuatro horas y media si paras con 4 35 porque no encuentras sitio para aparcar que puedes hacer pues ya vas a tener una sanción y rezar porque no tengas ningún accidente porque como hemos comentado antes la responsabilidad de la sanción salvo que la empresa en ese caso incluso la empresa te la puede transmitir a ti porque tú tienes que saber dónde tienes que parar vale eso es planificación de nuestro trabajo oa lo mejor la empresa te dice dónde parar y entonces es cosa suya pero lo importante que tenemos que saber es que el momento que sobrepasamos los tiempos es que lo estamos haciendo mal y nos exponemos a una sanción y repito a una posible causa de delito si tenemos un accidente y a lo mejor no hemos sido los culpables culpables del accidente vale yo en ese caso lo que dice la gente es nada pones por detrás que es que no encontraba sitio y no pasa nada vale posiblemente no pase nada pero si quieren te pueden sancionar y repito si hay accidente la cosa cambia se me caduca el cable la renovación la paga la empresa depende en las empresas de transporte porque depende del convenio de trabajo en el que estés en las empresas el convenio de transporte sí que regula que la empresa debe pagar esa formación pero hay en otros sectores que tienen camiones convenio del metal otros convenios que no tiene por qué pagarlo la empresa no es una no es un sí o un no puedo mover el camión sin tarjeta no todos los movimientos tienen que tener tarjeta delito mover el camión sin tarjeta ya sé que mucha gente lo ha hecho no ha pasado nada pero hola rafa soy autónomo mi cabina el tacógrafo es analógico y sólo toco mi camión estoy obligado a tener tarjeta para uno digital no si tú nunca utilizas uno digital tú no tienes que tener la tarjeta no es obligatorio gracias por esta información gracias a vosotros sobre la pregunta anterior conducción en equipo cuánto tiempo como máximo puede quedar la tarjeta del segundo conductor en la ronda 2 por varias cargas el conductor 1 no ha conducido cuatro horas y media entonces no hay problema si el conductor no llega a las cuatro horas y media de conducción y ha hecho las pausas correspondientes si a lo mejor el segundo conductor sólo va ahí para ayudar o en la carga y la descarga o lo que sea no hay un tiempo estipulado que obligatoriamente el conductor 2 tenga que ponerse a conducir vale más es peor pasarme de disponibilidad o mover el camión sin tarjeta las dos cosas son malas es que en ese caso tendría sanción de las dos formas y qué que ahí no nos puedo responder estás haciendo algo mal o estás haciendo algo mal es que no hay tendrás una sanción en un caso y la misma sanción en otro porque es más grave la de conducir sin tarjeta porque la disponibilidad si no es mucho lo que te pasas pues a lo mejor las sanciones pequeñas siempre que no ocurra un accidente recordar que yo siempre lo digo sé que soy un pesado pero es que hay casos pero conducir sin tarjeta es una sanción muy grave una vez aporte la capacitación realmente ejerceré de repartidor mi categoría sería correspondiente al grupo 1 2 o 3 algún problema por repartir con el camión no hay problema te tienen que poner un grupo de cotización no inferior al 3 efectivamente pero no hay problema en que estés en un grupo superior y hagas actividades de un inferior no hay problema al revés no se podría hacer pero es un problema se puede sacar la tarjeta o disco y usarlo más de tres veces en varios camiones si tenemos varios vehículos y a veces hay que usar entre disco y tarjeta incluso ocho veces al día no hay ningún problema de hecho lo comentado antes pero lo que sí que es importante es que tenéis que llevar vuestros discos siempre con vosotros no dejarlos en el camión que los habéis utilizado y si con el mismo disco que podemos hacer tres cambios es decir cuatro vehículos pues si vas a un quinto camión con tacógrafo analógico poner un disco nuevo no hay ningún problema no hay límite buena rafa es necesario ir a una autoescuela o similar para presentarte al examen del título de transportista no es necesario hacer en ningún curso pero no es nada fácil aprobar yo tengo un curso para ello para que te hagas una idea a nivel general la prueba el 15 por ciento de la gente que se examina y yo nunca ha bajado el 75 por ciento por por libre es muy complejo estudiar porque los supuestos prácticos son complejos las el temario es muy amplio si necesitas información me lo dices o me mandas un email a rafa arroba transporte movilidad punto com y lo miramos vicente cuando está haciendo descanso de nueve horas la tarjeta que recomienda que esté fuera el tacógrafo metida si puedes que esté dentro que esté dentro es decir si el tacógrafo registra el descanso tú ya no lo tienes que registrar manualmente por lo tanto si tú eres autónomo y nadie usa tu camión yo es más os digo dejar siempre la tarjeta dentro os vais de vacaciones dejar la tarjeta dentro le marcas en descanso y cuando vuelvas ya no tienes que hacer entrada adicional porque ya te lo ha marcado él el tacógrafo un saludo desde un curso de cap te estamos viendo en directo desde santiago compostela pues un saludo para santiago compostela a luis ligero ya todos sus compañeros y nada espero que os esté sirviendo espero que que aprovechéis al máximo el curso el curso del cap como siempre os digo las 35 horas no son tirar el dinero ni es tirar el tiempo siempre y cuando lo hagáis en centros que hagan las cosas bien vosotros en el transporte decís que hay empresas que lo hacen mal y que lo hacen bien pues en la formación ocurre exactamente igual si habéis ido a un curso de lo que sea y no os ha gustado porque no habéis aprovechado el tiempo no habéis aprendido mi recomendación es la próxima vez cambiar de sitio para aprovechar lo que pagáis y el tiempo que dedicáis que el tiempo es lo más valioso que tenemos así que un saludo para para luis y sus compis de curso 12 ruedas gracias es una pelea si lo de recuperar las horas fcs como otro curras muchas gracias a vosotros formador cap cap caducado curso hecho puedo impartir cap sin recibir la tarjeta nueva háblalo con tu comunidad autónoma pero legalmente si la tienes en vigor porque ya te la hayas acabado tu quiz tu curso en principio yo creo que en el registro va a parecer que lo tienes de hecho lo que puedes hacer es comprobar en la web del ministerio de transportes con el certificado digital se puede ver la fecha de validez perdón la fecha de validez de tu tarjeta cap y a lo mejor aunque tú no tengas la tarjeta física ahí ya te aparece vale eso háblalo con si eres formador y estás impartiendo cap como tiene que como tienes que tener cabe en vigor cuando solicites el curso hablar con vuestra comunidad de de con la dirección general de transporte de nuestra comunidad autónoma para que os aclares si hay algún problema no hay problema uy era otra vez para abajo y han saltado otros cuantísimos venga vamos a continuar no olvidéis lo único que os pido por todo este tiempo es que compartáis mis vídeos que los veáis que dice a me gusta que comentéis etcétera etcétera a ver sabes si llegará a obligar para los vehículos de más a más una autorizada 3.500 la capacitación en los de 2.500 a 3.500 que hagan internacional ya va a ser obligatorio no recuerdo ahora mismo el año no quiero meter la pata dentro de unos años va a ser obligatorio el tacógrafo y la capacitación vale en españa en principio no sea en transporte nacional en principio no digo en principio porque el ministerio podría decidir y algunos países países que lo van a hacer podrían decidir que se que se haga no paranacional no vale que es que lo ponías después paranacional en principio no salvo que haya algún cambio donde puede hacer un curso de tacógrafo busca en internet que hay un montón de sitios donde donde puedes hacerlos así que busca por ahí los descansos de más de 11 horas diarias sirven para recuperar alguna reducción de descanso anterior si si te valen me pongo un ejemplo si tú una semana haces 45 horas pero 45 haces 40 horas para el descanso semanal normal te faltan 5 si tú un día descansas 16 horas ya estás recuperando esas 5 11 más 5 en este caso sí ahora si has hecho un descanso de 24 y tienes que recuperar 21 pues para recuperarlo un descanso diario serían 11 o 9 más 21 nos vamos a 30 horas vale pero sí que se puede hacer qué tanto y de cierto mover el camión dentro del mismo recinto de la empresa mueve el camión pero con la tarjeta dentro y con todas las condiciones mover el camión dentro de un recinto es igual que si le mueves en la vía pública de cara al tacógrafo es delito conducir sin tarjeta una sanción muy grave delito de acuerdo es sanción grave administrativa pero te lo pueden meter como delito y aprovecho para decir una cosa cuando hablado que las sanciones administrativas son para la empresa que sepáis también que si el exceso de conducción o minoración del descanso es superior al 50 por ciento además de la sanción que va a tener la empresa el conductor va a tener 600 puntos y 6 euros perdón 600 euros y 6 puntos de acuerdo pero sólo en las de más del 50 por ciento de excesos de conducción o minoración de los descansos he comprado un camión de segunda mano un concesionario que tengo que hacer cuando me lo entreguen con el tacógrafo primero que cuando te lo entreguen te le den desbloqueado el tacógrafo vale porque cuando tú tengas el camión lo primero que tienes que hacer es con una tarjeta de empresa que si no lo ha solicitado la tienes que solicitar a transportes que es una tarjeta amarilla tienes que meter esa tarjeta en el tacógrafo y bloquear lo que le estás diciendo a ese tacógrafo es que ese tacógrafo es tuyo de acuerdo y cuando vendas el camión si un día ocurre desbloquearle vale que muchas veces vendemos y compramos camiones y no desbloqueamos y claro cuando llega al nuevo pues tiene que llevarlo al taller y hacer una como un reciclado una semana jose campo una semana hago descanso reducido 24 la siguiente hago 45 mi duda es si puedo desplazar ese descanso 45 a la siguiente semana no no por ejemplo puedo empezar el lunes a las a ver es que volvemos a lo de a lo de siempre cuando hablamos de en dos semanas tú siempre de las cero horas del lunes a las 24 horas del domingo de dos semanas seguidas tiene que haber al menos uno de 45 y al menos uno de 24 y un descanso puede estar iniciado en una semana y finalizado en otra es lo habitual además en ese caso tú puedes asignar ese descanso a una oa otra pero no a las dos es decir si lo asignó a la del domingo perfecto pero ya la siguiente semana tendré que hacer el descanso correspondiente y lo importante es que desde que acabes tu descanso semanal tienes seis periodos de 24 horas para trabajar a ver qué voy a dar para abajo guay se me saltan un montón a ver un segundo vale terminar el sábado a los 24 o seis días en el caso el descanso 45 ya se está toda la siguiente semana eso es lo que te explicado puede incidir en dos semanas no hay ningún problema pero claro ese descanso no te vale para las dos semanas vale para una o para otra puedo trabajar seis jornadas todas las semanas haciendo 45 y 24 45 24 en algún momento tienes que recuperar recuerda que siempre hay que recuperar las horas las 21 horas que te faltan de la semana que haces 24 tienes tres semanas para recuperarlas pero hay que recuperarlas rafa si en la empresa hay personas que mueven los caminos dentro de la empresa y no tienen tarjeta las personas que lo mueven ya empezamos mal en la pregunta ya empieza mal eso es ilegal cómo puedo justificar esos movimientos que hacen dentro de la empresa eso está prohibido cada persona que utilice un vehículo con tacógrafo digital tiene que tener su carnet de conducir y su tarjeta de tacógrafo porque tiene que poner su tarjeta así que habla con la empresa pero eso no se está haciendo bien a ver aquí no te va a repercutir porque lo muevan ellos porque tú en tu tarjeta te aparece tu descanso vale pero la empresa lo está haciendo mal a ver más que podemos hacer cuando la autoscuela no nos da fecha de examen todo pagado y sin fecha más de un mes pues habla con la autoscuela pero yo no puedo hacer nada porque la interpretación nacional nos dice que cuando hay una pausa de 15 minutos y seguida otra de 30 si llegara a los 45 el ciclo se cierra con el más cercano a las 4 y media sentencia chalton a ver no es una cosa u otra la sentencia chalton que han preguntado antes por ella si queréis buscar por ahí en la web de marcos veiga que hay varios artículos que lo explica muy bien pero la sentencia chalton no quiere decir que una cosa o la otra sino que lo que más convenga al conductor lo puedes hacer de una forma o de otra y valen las dos no es sancionable ninguna de las dos de acuerdo josé josé carlos ruiz alcaide venimos de descanso de 45 horas comenzamos semana en la jornada 3 hay festivo el que haya festivo me da igual lo importante es las horas 36 horas hacemos dos jornadas más el siguiente descanso puede ser de 24 desde el 45 han pasado seis jornadas con festivo desde el lunes de una semana hasta el domingo de esta semana no de la que viene en esas dos semanas tiene que aparecer al menos uno de 45 y al menos uno de 24 si no aparece eso no se puede hacer por recalco esto porque muchas veces me metéis hago 24 hago 36 hago pero si lo importante es que entre en dos semanas seguidas de lunes a domingo de dos semanas seguidas tiene que haber al menos uno de 45 y al menos uno 24 que hay más no hay ningún problema cuando tal vez pedir la tarjeta para poder trabajar con el curso de 35 horas no lo sé depende de cada de cada comunidad autorma así que no te puedo ayudar vaya otra vez se me ha saltado vale me comentan aquí a partir del 2026 lo del tacógrafo para los vehículos de 2500 a 3500 kilos muchas gracias que no recordaba exactamente la fecha 2026 juan marcos se puede trabajar con tarjeta de tacógrafo digital de una comunidad autónoma española en una empresa de otro país de la unión europea si por supuesto la tarjeta del tacógrafo sirve para toda la unión europea y la tarjeta del cap sirve para toda la unión europea si estoy en un convenio de transporte es obligatorio para la empresa para la renovación del cap tiene alguna sanción para la empresa háblalo con tu empresa y si en principio si es una empresa del convenio de transporte debería pagarlo porque el artículo 34 del acuerdo general de transporte lo dice pero puede ser que tú pienses que es una empresa de transporte a lo mejor el convenio en el que está no es el de transporte es otro por lo tanto la cosa cambia vale pero si está obligado pues están obligados 600 puntos a las 6 perdón exacto ya son casi tres horas de directo y se nota se nota yo creo que va a venir muy bien es verdad que he repetido muchas cosas pero creo que va a venir muy bien voy a seguir un poquito más seguís aquí 200 personas todavía yo voy a seguir mientras nadie me llame la atención y no creo que venga nadie de youtube a decirme nada voy a continuar en conducción en equipo el segundo conductor sólo estará en disponibilidad su tiempo máximo en el vehículo será el restante de su disponibilidad diaria tanto se ha conducido algún vehículo o no creo que va con lo de que preguntabais antes el que va de copiloto si no va a conducir pues no pasa nada pero el descanso le tienen que hacer nueve horas en el periodo de 30 horas pero a lo que voy es que no es obligatorio que el segundo conductor conduzca hay casos que el segundo conductor no conduce tiene que llevar metida su tarjeta porque es obligatorio pero no es obligatorio nos dicen los máximos manuel rafa he hecho un descanso semanal reducido por dos horas las cuales ya he recuperado en tres semanas vale puedo hacer un reducido el descanso semana siguiente no por recuperar un descanso semanal reducido no quiere decir que vayas a hacer que puedas volver a reducirlo recordar y con esto que voy a contestarte creo que te vas a contestar tú solo en dos semanas seguidas tiene que haber al menos uno de 45 y al menos 124 tú en tu caso tendrás uno de 40 otro de 16 horas para recuperar esas 5 y quieres hacer otro de 24 otro de menos de 45 te das cuenta que en ningún caso en esas dos semanas tienes uno de 45 pues no lo puedes hacer fernando hola soy autónomo y tengo tarjeta de conductor tengo solicitar la tarjeta de empresa para desbloquear el tacógrafo sí 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 los autónomos tenéis que tener la tarjeta de conductor y la tarjeta de empresa abo ismael hola el certificado de tercer país tengo que llevarle siempre conmigo hay veces que cambia el camión y lo olvido el certificado al que te refieres si tú eres extranjero de un tercer país ese certificado te le da la empresa no tiene nada que ver con el certificado actividades que no se confunda la gente y si ese certificado le tienes que llevar siempre contigo vale porque en cualquier momento te le pueden pedir sería sancionado a ver fcs que se me ha bajado todo a ver dónde estaba aquí creo que ya estamos casi acabando no las horas de descanso semanal que debo recuperar se puede recuperar día a día si debo recuperar 5 antes de la tercera semana por recuperar dos al día siguiente y otras dos al siguiente no la recuperación hay que hacerlo de una sola vez y añadidos a un descanso diario oa un descanso semanal pero se recuperan de golpe no se pueden recuperar partidas consejo mírate el vídeo que tengo en el en mi canal de youtube que se llama secretos del tacógrafo que vas a aprender un montón sorin el descanso de 45 horas tiene que ser ininterrumpido por supuesto que tiene que ser interrumpido ininterrumpido o se puede interrumpir en dos días durante la semana no 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 descansar el viernes y el domingo y trabajar el sábado no 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 descanso tiene que ser continuado creo que sorin no controlas mucho todavía del tacógrafo mi consejo es que te veas los vídeos que tengo una lista de reproducción completa con los tiempos de conducción tiempo de descanso etcétera porque porque ese fallo o esa pregunta es de base vale muchas gracias rafa hasta aquí he estado con vosotros ha sido genial muchas gracias rosángela a activa alumna de del título de transportista un saludo para rosa mauriel como puedo saber exactamente el tiempo conducción tacórafo analógico en el analógico la única forma es libretita y anotar no hay otra forma sorin orgos entonces ya no es de 45 exacto como ha quedado el tema trabajo tacógrafo en reino unido ahora con el brexit algo que tener en cuenta en principio tenéis que cumplir las mismas normas y digo en principio porque el reino unido puede decidir otras cosas pero por ahora tenemos que cumplir lo mismo ya sabéis que el tema de presia afecta un montón de cosas pero pero claro desde aquí lo único que os puedo decir es que en principio sigue todo con el reglamento europeo porque sigue estando dentro del acuerdo europeo sobre las tripulaciones la etr pero puedes y puede decidir que cambie las cosas puedo empezar a trabajar nada más terminar el cap o no puedo trabajar hasta tener la tarjeta cap física oigo quejas que tarda más un mes legalmente hasta que no tengamos la tarjeta no podríamos empezar a trabajar pero hay en casos que por retrasos que normalmente no tenéis que comprobar que os digan en vuestro centro de formación que la fecha de expedición nos la ponen la última el último día del curso y en ese caso te podrían sancionar pero luego aportas el documento como que legalmente lo tenías en vigor y no suele llegar de hecho hay veces que cuando sancionen esos casos cuando esa sanción llega a transportes el instructor de transportes lo primero que hace es comprobar en la base de datos si en la base de datos ve que está en vigor directamente se archiva esa sanción y se acabó chule raider muchas gracias por un poco que ya está bien si la verdad que cuesta casi tres horas no me esperaba de verdad muchísimas gracias voy a seguir un poquito porque creo que estoy acabando si veo que luego se complica pero de verdad que muchísimas gracias porque no me esperaba este este nivel de acogida que estoy teniendo así que a lo mejor lo hago más de vez en cuando ya veremos estoy una empresa llevando un tráiler y estaba de alta como conductor solo es legal eso no tiene que ser conductor mecánico no 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 tú puedes ser solo conductor porque vas a tener que ser conductor mecánico no hay y repito que cuando hacéis preguntas de temas laborales entender que yo no soy especialista si no tengo el bachiller ni la eso cuál sería la forma más rápida para sacar el título de transportista pues hacer una formación profesional de grado medio si tuvieras la eje b si tuvieras la eje b podrías hacer la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y con la eje b más la prueba de acceso te valdría si tampoco tienes la eje b la única posibilidad sería hacer una formación profesional de grado medio y cuando acabes el grado medio ya te podrías examinar complicado cuál es la posición correcta del selector actividad es un tacógrafo de disco mientras se conduce disponible a otros trabajos que mismo la cuando tú vas conduciendo automáticamente el tacógrafo de marta te marca conducción lo que ocurre es tú debes llevar seleccionada la que más utilizas porque cuando tú te pares en el analógico es lo que te va a marcar vale pero una vez que estás conduciendo que marca conducción hacer más de dos descansos de 24 en 10 días de trabajo cuántas horas tengo que recuperar lo del primer 24 o los dos a ver murcia tienes que tener uno de 45 si no hay uno de 45 no vale ya lo estás haciendo mal y tienes que recuperar lo que no hayas hecho si tú has hecho uno de 24 y uno de 45 recuperas 21 si tú has hecho uno de 40 y uno de 45 recuperas 5 si tú has hecho uno de 24 uno de 30 que de mucho no te vale no te vale prácticamente de nada bueno de algo 24 30 y 45 en ese caso sólo recuperarías 15 porque has hecho uno de 45 y otro de al menos 24 que te cuentan el más grande por lo tanto recuperas 15 a lo mejor era por ahí por donde lo que me querías preguntar es necesario el capa los conductores de toda europa si salvo a determinadas actividades y otra pregunta cuando estamos en descanso y la policía viene a registrar el tacógrafo nosotros estamos en descanso tenemos que romper en descanso con otros trabajos plan de al policía curioso curioso y además podríamos tener luego un problema y en ese caso en el caso de que estéis en descanso legalmente vosotros lo que debéis hacer es avisarle oiga yo estoy realizando mi descanso y sé que tengo que poner otros trabajos pero es que rompería mi descanso y esperar a ver qué os dice se puede cerrar y abrir jornada varias veces al día sí por ejemplo cuando cambias de vehículo cuando sacas la tarjeta la cierras y cuando vuelves la abres no es lo habitual sino si no es por algo como eso no es normal hacerlo pero si lo tienes que hacer no hay mayor problema si no conduzco durante dos meses como lo hago para hacer las entradas de todos los días vete al inicio del directo cuando acabe el directo y lo he explicado vale hola rafa mi compañero ha conducido nueve horas recogió otra persona estaba averiado le quedaban cuatro horas disponibilidad es correcto no lo sé mi compañero ha conducido nueve horas lo ha recogido otra persona que estaba porque él estaba averiado y le quedaban cuatro horas de disponibilidad pues él antes de que se le acaba de antes de que se le acabe la disponibilidad tiene que parar hacer su descanso de acuerdo no puedes hacer el descanso de copiloto desplazamientos terminó en murcia y me desplazo a andalucía como debo hacerlo depende cuidado con eso no todos los desplazamientos a buscar el vehículo se consideran otros trabajos porque porque a lo mejor yo vivo en valladolid actualmente y si a mí me contrata una empresa de zamora yo mi puesto de trabajo está en zamora por lo tanto el desplazamiento desde mi casa hasta zamora es mi descanso pertenece a mi tiempo otra cosa es que yo mi base esté en valladolid y un día mi empresa me diga mañana coges el camino en zamora vale perfecto entonces el tiempo que utilizo para desplazarme a zamora se considera otros trabajos de acuerdo pero si es al desplazamiento al lugar de residencia de la empresa entonces es descanso y ahí entramos también otra historia que es el tema de si hay un accidente sería un accidente in itinere pero eso esos son temas laborales dos descansos semanales de 24 horas en la misma semana tiene la consideración de descanso de 45 no mirar os desde el principio mirar os el resto de vídeos para llevar un bus hay que tener el título de transportista o con el que haya suficiente a ver el título de transportistas para ser propietario empresario para tenerlo a mi nombre si tú vas a conducir tú necesitas tu permiso de conducir y tu cap de acuerdo que también aprovecho para decir yo no hago ni cap ni permisos de conducir que muchas veces me preguntáis cosas yo no lo hago yo sólo hago el título de transportista y el título de transportista sólo lo necesitas si vas a ser propietario de acuerdo fenomenal rafa enhorabuena muy formativo muchas gracias josé carlos que ganó de trabajar tiene aquí el personal que no quiere hacer el descanso de 45 horas y lo que no sé si os toca el de 45 el de 24 el de 9 yo por suerte en mi trabajo no tengo tacógrafo y por lo tanto puedo echar más horas gracias a ti no me canso de ver tus vídeos luis muchas gracias a vosotros por seguirme aparte de cuántas horas hay que presentar el justificante descanso lo he dicho así que míratelo pero es cuando hacía falta el certificado de actividades es decir cuando sobrepases el tiempo de tu descanso semanal más las recuperaciones de tus descansos si no tengo tarjeta de empresa no puedes sacar el vehículo del concesionario no hay ninguna atracción no 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 a ver la tarjeta de empresa sólo sirve para meterla decir al tacógrafo que ese tacógrafo es de esa empresa y sacarla la tarjeta de empresa no sirve para conducir para conducir hay que meter una tarjeta de conductor de acuerdo la tarjeta de empresa si tú empiezas a conducir con la tarjeta de empresa en la ranura 1 automáticamente te va a decir conducción sin tarjeta y ya sabes que eso es sancionable soy autónomo con todos los carnés y cap en vigor mi pregunta es si quiero trabajar por horas con un camión la empresa tendría que asegurarme podría trabajar como autónomo emitiendo un contrato eso es un tema laboral pero cuidado como autónomo solo puedes trabajar si la herramienta de trabajo es tuya y en este caso la herramienta de trabajo no es tuya vas a ser un falso autónomo transporte no te va a poner ningún problema pero la inspección de seguridad social sí que te va a poner y hacienda te lo va a poner así que cuidado en todos los sectores con los falsos autónomos el autónomo es obligatorio que la herramienta de trabajo sea suya hay algún simulador de tacógrafo para ir trasteando si en la página web del ministerio de transportes hay uno como marcar el modo ferry en el tacógrafo analógico no hay posibilidad el tacógrafo analógico no se puede poner la opción ferry por lo tanto no nos podríamos acoger a esa norma con el tacógrafo analógico le ocurre lo mismo con una curiosidad los tacógrafos analógicos de un solo conductor que aún queda alguno la mayoría son para dos conductores pero si son para uno pueden ir dos personas en el vehículo pero no se pueden acoger a la conducción en equipo de acuerdo porque el tacógrafo sólo está registrando lo del que va conduciendo y el que va de copiloto tendría que hacer las anotaciones manuales al llegar el título de transportista puedes obtenerlo cumpliendo requisitos mínimos aunque no tengan el carnet de conducir sí y mientras cumplan los requisitos no hay problema de hecho antes de existir el requisito mínimo del bachillerato yo lo saqué con 12 años de acuerdo antes hasta el año 2019 no exigían el título de bachillerato fp y yo con 12 años pues ya me presenté porque mi madre se dedicaba a la formación y yo lo veía como un juego y me presenté con con 12 años de hecho hay gente de por aquí que me conoce de aquella época incluso gente de de transportes me explico a ver rafa por la pregunta bueno no hace falta ningún permiso de conducir queda claro por la pregunta anterior sobre si tiene que ser interrumpido yo ya lo sé pero la empresa me comenta que si no me dice nada el tacógrafo está bien ya que conduzco pocas horas a la semana no el descanso tiene que ser ininterrumpido conducción diaria máxima en conducción en equipo en autobús igual que en camión cada 30 horas 9 de descanso y bray me explicó rafa mi compañero inició su jornada sólo por el camino le llamaron para que recoja uno por zona de nimes llegó ahí con sus obras de conducción casi terminado recogió un compañero sí pero como no no vale como conducción en equipo porque se han incorporado a la conducción del otro vehículo después de una hora por lo tanto aunque vayan dos juntos en el camión se considera conducción individual por lo tanto cada uno tiene que respetar sus horas de conducción y sus tiempos de descanso dentro de las 24 horas de la jornada jose luis casado perdona rafa pero mi pregunta sobre disponibilidad de segundo conductor iba anteriormente encaminada a la duda de puede exceder su disponibilidad diaria de 15 horas en otro camión para ir a la base a ver duda de puede exceder su disponible la disponibilidad no pues no la no la puedes incumplir cuando acabe a ver si tú vas en conducción en equipo cuando pare la conducción en equipo ahí tú tienes que descansar tú haces tus 21 21 horas de disponibilidad vale que habéis estado conduciendo uno u otro y luego tienes que hacer el descanso de nueve horas es que lo que me está diciendo es que luego utilice para desplazarse a su base no 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 juan luis dice muchas gracias de un fenómeno gracias a vosotros es increíble que no quieran hacer los cursos cap y la cantidad de dudas que salen felicidades muchas gracias pues creo que ha acabado con todos los mensajes aunque no lo creáis pues muchísimas gracias a vosotros me ha encantado a dar este este directo os aseguro que no va a ser el último porque no pensé que ibas a ser tantos los que hay tan participativos como como ibais a estar así que os adelanto que además os iré avisando cuando pueda porque ya sabéis si conocéis a alguien que quiera sacar el título de transportista recordarle que necesita bachilato o fp de grado medio pero darle mi contacto para que se ponga en contacto con conmigo y nada espero que nos sirva ya os digo que poco a poco iré preparando todo este directo le dejaré colgado entero para que quiera verse lo entero e intentaré sacar partes para que podamos pues el que quiera preguntar sólo del cruce de fronteras en digital pues tendrá ese vídeo cruce de fronteras analógico tendrá ese vídeo y así lo tenemos mejor estructurado vale pues lo dicho chicos suscribiros al canal que todo lo que estáis comentando lo hacéis compartir los vídeos si es que no hace falta ni que os lo pida lo hacéis vosotros solos buena ruta a todos a ver qué repaso por si hay algo ya descansa intenta hacer más vídeos en directo gracias nos ayuda un montón si quieres seguimos gracias rafa no os dejo a os dejo que descanséis a otros os dejo que continuéis con vuestro profesor en clase haciendo el cap presencial ánimo y aprovechar el tiempo que como veis se aprenden muchísimas muchísimas cosas y nada es que no sé ni cómo despedirme de verdad muchísimas gracias y nos vemos muy pronto buena ruta a todos que ya sabéis que es mi forma de despedirme y que no se me olvide mi amigo juan y su equipo de camioneros contra el cáncer seguirles en facebook seguirles en todas las cosas que hacen que son unos cracks lo hacen de forma desinteresada todo el dinero que recaudan es para para la asociación española contra el cáncer este último es un calendario de mujeres contra el cáncer son todas conductoras profesionales que sé que algunas me siguen pues nada animaros a participar que siempre tienen cosas en funcionamiento y nada camioneros contra el cáncer chicos un abrazo muy fuerte buen descanso buena ruta buen continuación del curso cap y nos vemos pronto un saludo